¡Hola! Vamos a jugar hoy a Age of Empires 4, que salió hace ya casi un mes con la tontería, pero para qué jugar las cosas a tiempo pudiendo jugarlas tarde, es lo que digo yo siempre. Pero bueno, estoy haciendo el tutorial que te sale al principio, lo he cortado aquí a medias porque sale directamente, nada más empezar. Así que tutorialízame. Y básicamente ha salido... Voy a decir Michelle Jenner. Estoy casi seguro que la que le ha puesto la voz al tutorial y seguramente a más cosas del juego es ella. Pero... Coge comida y todo eso. Voy a hacer el tutorial, aunque normalmente a lo mejor no lo haría porque Age of Empires, pero han cambiado cosas de Age of Empires 2 al 4, y el 2 es el último que más horas le eché todas las que hay en el mundo. Le eché ahí millones de horas, pero jugué a la beta cerrada que salió antes de que saliera el juego, a la prueba esta de los servidores y de... No sé, una beta que hicieron. Y cambiaron algunas cosas que me dejaron así con el culo un poco torcido y digo, mierda, esto no es como Age of Empires 2, aunque básicamente el juego es un poco como Age of Empires 2 en casi todo. Me cambiaron cosas. El 3 no es que no exista, dicen, el Age of Empires 3 no existe. Es que simplemente no lo jugué. El Age of Mythology lo jugué un poco, pero tampoco te creas que mucho. Yo al que jugaba era el 2. Es como, podría jugar a este o podría volver a jugar al 2. Entonces jugaba al 2 en multijugador y ya está ahí en partidas raras. Entonces... El Mythology lo jugué, pero como si no. Y el 3 ni lo toqué. Ese también me pilló. Con un suministro próspero de alimentos, la aldea podría empezar a crecer. Si quieres... Para ello, se necesitarían más manos para dividir el trabajo. Está fuertecillo el juego, ¿eh? Me vais a perdonar un segundo. Pero voy a bajarle un pelín. Ya eso lo había bajado, pero lo voy a tener que bajar un poco más. Vale. Deberíamos estar. Ahora sí que sí. Lo que pasa es que como siempre me interrumpe, ahora no sé qué me había dicho... Ah, que haga aldeanos. Es lo que tiene, sí. Q. Es lo que me imaginaba. Parece que no estoy delante de nada de la interfaz. Por poco. Gracias a Dios. Shift. Sirve para hacer cosas a la vez. Todavía. Eso no ha cambiado, ¿vale? Shift Q. 5 aldeanos. Maravilloso. 5 aldeanos sea suficiente. E ir directamente para acá. Aunque yo normalmente los pondría directamente a la madera. No voy a acelerarme. No voy a hacer las cosas como las haría yo. Porque si no el tutorial me va a decir luego, ¡haz esto! No sé, ya lo he hecho. No, pues vuélvelo a hacer mierda. Entonces vamos a ir poco a poco tranquilamente haciendo el tutorial este tontillo para bebés. Pero luego no me va a venir mal porque van a cambiar alguna cosa y voy a decir, ¡ah no, espera! Repite. Pero bueno, se ha hecho Fempires. Lo que no sé es si todavía han salido modos de juego customizados ni nada por el estilo, que es una cosa que al final... Vale que jugaba partidas normales. Pero normalmente me gustaba meterme al buscador a... Bueno, meterme al buscador. Miento. En su época, meterme... La fuerza de trabajo podría centrarse en las necesidades de una aldea en crecimiento. Lo que tú digas. En primer lugar, construirían un molino cerca de su fuente de alimentos, donde los aldeanos pudieran dejar fácilmente las vallas recolectadas. ¿Qué es esto? ¿Cuál es mi botón rápido? ¿Cuál es mi botón rápido para construir? No, no, no. Haz clic izquierdo, no. ¿Cuál es mi botón rápido para construir? ¿Por qué es lo importante? ¿Q? No me gusta. No me gusta. Solamente aparece la tecla rápida. Una vez que le das a la Q... ¿Y por qué no me pones aquí arriba también Q, por cierto? Opciones de construcción. Espero que sea así solamente en el tutorial, porque si no es como... Si no veo un vistazo a qué letra es, me la acabaré aprendiendo, pero bueno. Q, W, vale. Pero... No sé, pónmelo antes. ¿Vosotras dos ayudar también? Lo que quería decir. En realidad me meto... No te metías al buscador de partidas... A ver... A ver qué modos raros y qué mapas extraños habían hecho la gente. La aldea en crecimiento necesitaría madera para poder construir. ¿Por qué tú lo digas? Básicamente... Me metía al IRC. A buscar las partidas de la gente y tenías que poner la IP... De la gente para... Para esto, para poderte unir. Y... Y es como se hacía, porque bueno, el HF2... ¿Cuántos años tiene ya? ¿20? ¿Más de 20? Ah, mierda. Límite de población. Pero el tutorial no me ha dicho que haga casas, así que no me voy a molestar en hacer casas. Pero vamos, que me tiraba a ver a todas las tardes ahí... Venga. A meterse a ver qué modos había así extraños. Y me acuerdo que había un modo que estaba muy chulo, que tenías que jugar al escondite... Con los vikingos. Cada uno era un vikingo. Y tenía básicamente que irse a zonas del mapa por ahí remotas. En un mapa así como estilo RPG. Y uno de los jugadores era el que tenía que... Como el malo, que tenía tropas. Podía crear tropas. Y tenía que encontrarlos y matarlos. Ue, fantástico. Me gustan las animaciones estas de los aldeanos ahí haciendo cosillas. Aunque ya haya aldeanos construyendo, también salen ahí como animaciones de aldeanos construyendo. Es raro, pero... 22 años ya, el Hecho of Empires 2 original. Hazme más aldeanos. Los aldeanos que están en la madera. Ahora vais a construir casas. No sé cuántas tengo que hacer. Tres casas. Está ligeramente encima de mi cabeza. Eh, le he dado a la Z en lugar de a... De a mayúsculas para construir más casas. ¿Por qué sigo sin hacerlo? Da igual, construir casas ahí. Qué maza. Por ahora nada nuevo, pero sin prisa. Tengo a 6 perdiendo el tiempo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Que os habéis acabado la comida? A lo mejor he mandado más gente de la que el tutorial quería que mandara. También donde están mis ovejas. Buscar comida. Pronto agotaría las fuentes naturales de alimentos. Para crecer, la comunidad necesitaba granjas específicas. ¿En qué estoy pensando? Mira, me anda para hacer granjas. Fantástico. Ah, no, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Destruye. ¿Cómo destruyo esto? ¿No es con suprimir? ¿Es con ese? ¿Estáis todos locos? ¿Y por qué no puedo construir más de una granja a la vez? QA. QA creo que era también en la nueva versión de Age of Empires 2. Ahora los leñadores y los granjeros mantenían la aldea bien abastecida. Espera, ¿quién está trabajando en qué granja? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, cinco. Para que cuando van creciendo, es necesario conocer mejor la campiña para encontrar más recursos. Para ello, las comunidades empleaban exploradores. ¿Los exploradores salen del centro urbano? Eso es raro. Te dejan construir más de un explorador. El explorador es el típico que tienes una más que uno hasta que no puedes construir el establo. Vale, explora. Capaces de moverse rápidamente y ver a grandes distancias, los exploradores eran esenciales para descubrir nuevos recursos. El hallazgo más importante para los exploradores era descubrir una fuente viable de oro. Veste por ahí de viaje. Necesitamos más casas, si lo sabes. Q, A, hemos quedado, no. Q, 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 vale. Que había que ir a por el oro, pero había que ir a por el oro en la primera edad. Coger el oro hasta que me digan que puedo construir la cosa del oro. Este tutorial ya lo hice, me estoy acordando, cuando... cuando jugué a la beta cerrada, pero aún así olvido las cosas que cambian ligeramente y quiero repetirlo nada más que por eso. A ver, necesito a dos. Vosotras dos. Arreando. Localizada una beta de oro, localizada. Tienen que transportar el mineral a grandes distancias. Las comunidades en expansión establecían un campamento minero cerca de la fuente de oro. Vale, vale, vale. Vale, 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 me acuerdo. Este mapa estaba súper cerrado. Mandar a los exploradores por ahí a explorar un poco al azar dándole al mapa no vale de nada. La cámara se mueve un poquito rápido además, ¿no? ¿Esto mareará un poquito? Si haces shift click en varios puntos, no, eso ya lo he hecho. Eso sí que no ha cambiado. Los exploradores, si os fijáis... Si los encuentro... Están dando vueltas por ahí porque los he mandado a hacer varios puntos distintos en el mapa. Lo que he hecho básicamente es esto. Shift click. Y sigue esa ruta que le he marcado. Pero si lo haces en el mapa también funciona. Entonces lo que hago es así. Vete para allá, para allá, para allá, para allá en el mapa. Y que busquen. Generalmente primero alrededor de tu zona. Eso, como siempre. Algunas cosas las hago... Uy, estáis haciendo nada, ¿verdad? Las hago como en el... Age of Empires 2 y funciona, pero otras no. Y esas son las cosas que cambian. Por ejemplo, ahora avanzamos de edad. Pero para avanzar de edad hay que construir un edificio significativo. Lo cual es una buena idea, pero por otra... Es raro. Y es nuevo. Y como es nuevo, es malo. Pero tienen también ventajas y esas chungueras. Y para avanzar de la segunda edad necesito... Oro en lugar de madera. Raro. ¿No era? Para avanzar de la segunda edad no hacía falta madera y comida y ya está. De toda la vida. ¿No? Y luego hacía falta piedra para los castillos. Aunque oro también. No me acuerdo. Hace tiempo que no juego Age of Empires tampoco. Sí, construirme esta abadía del crimen. Y la vais a construir con los que tengo en la madera porque siempre los puedo reparar. Tengo la costumbre de siempre... Por defecto. La gente de mi centro urbano va a la madera. Y luego de la madera voy cogiendo para que vayan haciendo otras cosas. Y ya está. Y siempre del centro urbano voy reponiendo a los madereros que he quitado para hacer otras cosas. Y si fuéramos un poco listos podríamos construir esto aquí para... Para... Para que tardéis menos en recolectar. Pero bueno, esto ya son cosas mías. Y esto lo puedo destruir. Porque esto se destruye con suprimir y las granjas se destruyen con ese. Porque a lo mejor no estaban construidas todavía. Hay que mantener pulsado. Ah, habéis construido. Cojonudo. Sí, para avanzar de edad generalmente te dan dos opciones. Por la civilización. Y eso es interesante. Cuando avanzas de edad te dicen esto o esto. Esto te da un beneficio y esto te da otro. Es como, uh, qué coger. Eso es interesante. Qué asis parado. Esta vez se defendería. Aprende. Uy, Dios, no he construido barracas. Claro, tampoco me han dejado. El primer paso consistiría en construir un cuartel para la infantería. Q-S. Por aquí. Es que vamos a ahorrar. Hazme dos. Y mis exploradores no son de haber aterrizado al final. Uno aquí se ha quedado. Lo voy a mandar a casa porque realmente este mapa no es de explorar. Y el otro, punto, coma, 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 para los... Una vez construido el cuartel, el pueblo contaría con una fuerza legítima de soldados. Los sencillos soldados de infantería armados con lanzas eran una elección común para estas milicias. ¿Sabes qué? Coger madera de ahí. Porque aquí vamos a agotar. Y tú, por aquí, es evidente que hay algo. Y estoy haciendo un poco cosas por mi cuenta, pero por recuperar un poco las mecánicas... La costumbre de hacer cositas. Hacerme una ronda de casas por si las moscas. Perdón, ¿qué me está diciendo el juego? Diez lanceros. Ah, sí, tiene sentido. Cinco en cada uno. Ah, no, mentira. Como he hecho clic en los dos, otros cinco. Hazme diez en total. Perfecto, vale. Guay, guay. Maravilloso. ¿Cómo vamos de recursos? Vamos bien. Ah, mira, te ponen cuántos... Esto es bueno. Esto es muy bueno. Te ponen cuántos trabajadores hay en cada recurso. Tengo once en comida. ¿Cómo puedo tener once en comida? Si solo tengo seis granjas. Ocho granjas. QA son granjas. No son... Ups. Fallo mío. No son casas. Da igual. Tenemos una granja ahí de repente. Por eso me tengo que acostumbrar a los nuevos atajos de teclado. Antes era B y V. No pasa nada. Aunque las lanzas eran de poca utilidad contra estos muros, la milicia podía quemar el obstáculo con antorchas. Cucu. Tiene más sentido. Podemos quemar cosas con antorchas. No sé qué. Sí, fantástico. Quemar cosas con antorchas. Gracias. Ups. Las granjas ahí en medio de la nada. Pero no pasa nada. Mira, ya verás. En un momento le hacemos un parche, ¿sabes? En vosotros. Quería poner otro molino aquí. Estaba clarísimo. También puedo poner granjas alrededor de mi centro urbano, que se me olvida. Vale. Arreando. No se ha visto. Era intencionado. Soldados, ¿habéis prendido fuego a la empalizada? Haz doble clic para seleccionar todas las unidades de cada tipo. Vale. Control-1. Control-1. Vale. Para agrupar a la gente. Ah, estoy delante de las agrupaciones. No pasa nada. Con el camino abierto, la milicia ya podía recuperar sus tierras del norte. Y eso para la derecha del mapa no va a haber nada. Creo. Vosotros vais a ser Control-2. Un momento, un momento, un momento. A. La letra A es avanzar atacando. Eso es una cosa que siempre se me olvida utilizar. Y necesito memorizar en la cabeza. Rápidamente, cómo es avanzar atacando. Porque si simplemente envías a la gente para adelante... Si simplemente envías a los enemigos para adelante es peor que no hacer A y avanzar para allá. Si quieres apuntar específicamente a un enemigo, pero es que si no van a intentar ir a por ese y prefiero que vayan a por el que esté más cerca. Y entonces tienes que darle a A, a avanzar atacando. Y en el Age of Empires 2 yo creo que no lo usaba nunca. Y es una cosa que tengo que meterme en la cabeza de utilizar. Porque es muy bueno. Depende de la situación, claro. Pero bueno. Las lanzas fueron muy efectivas contra la caballería y permitieron que la milicia ganase la batalla. Lo único que faltaba era destruir los establos de los invasores. Es Missile General, ¿a que sí? O sea, lo tengo clarísimo más que el agua. Cada vez que hay que doblar algo... El puesto de caballería de los invasores fue destruido. Pero les esperaban otras posiciones enemigas más adelante. El siguiente campamento estaba defendido por arqueros enemigos. Lo cual suponía una desventaja para los lances. Si le doy a atacar avanzando atacan también a las casas. Eso es bueno saberlo. Tengo que acostumbrarme a eso. No hace falta... No hace falta que me lo diga dos veces. Necesito un grupo de aldeanos. Primero vosotros bajar aquí. Algunos aldeanos aliados salieron de su escondite y se sumaron a la iniciativa. Ah, ¿sí? Ah, ¿dónde? Ah, ¿tres? Bueno, da igual. Traigo a los míos también. Que construya establos. Vale. WS. Vale. ¿Y por qué están los establos tan abajo? Da igual. Y mira, me dice el juego que construya más de uno a la vez. Eso es bueno. ¿Dónde están mis caballos? Por cierto. Ahora. No puedo construir nada aquí todavía. A ver qué me dicen. Una vez construidos los establos, el pueblo ya podía desplegar a sus propios jinetes. Pregunta. Punto es aldeano. Si hago shift punto. Control punto. ¿Qué demonios se ha ido el mapa? Control punto. ¿Verdad? Control punto. Cojo a los aldeanos que están inactivos. ¿Pero por qué? Control punto. Sí. ¿Por qué control y por qué no shift? No importa. Eso va a ser bueno. Que vengan todos los aldeanos inactivos aquí. Luego hago algo con ellos. Eh... Hacer caballeros. ¿Cuántos quieres? ¿Hasta que me digas? Pues eso. Oye, ¿y no me dejan construir exploradores aquí? Que los exploradores sean en el centro urbano se me hace raro. Sobre todo porque generalmente tengo siempre puesto el punto de... El punto de los centros urbanos para generar aldeanos. Y ya está. Ya directamente en lo que quiero que recojan. O piquen. O talen. Mira los aldeanos que tenía ahí parados. Bueno, voy a generar... Voy a hacer una avanzadilla de aldeanos por si me pegan construir un castillo o algo típico, ¿sabes? Demasiados van a ser. Pero bueno. ¿Qué más da? Repartiros el trabajo. Y no me vendría mal una casa... Alguien más construyendo casas para que no me falten. QQ esta vez. Ahora sí. ¿Cuánta población tengo? 110. Debería ser de sobra. Vale. Vale. Eh... No estoy prestando la atención nada a lo que me está diciendo Michelle Jenner. Eh... He creado... Ah, 15 jinetes. No sé cuántos he hecho. Pero tengo en la cola más de 15. O sea, que guay. No son tantos. Tenía que... Pero para eso me hubiera costurado un tercer. Puede que cuarto establo. Si recursos no nos van a faltar. La... Cuando he vuelto a jugar otra vez Age of Empires 2 un poco... Cuando jugaba originalmente era muy malo manteniendo mi economía. Era mejor... Haciendo ejércitos. Y sobre todo porque jugaba un modo que era combate total. Y que directamente te da un montón de recursos y es como... Haz tu economía básica y empiezas a sacar unidades, sacar unidades, sacar unidades... Y combate total. Que directamente empiezas a la última edad y todo esto. Vosotros sois Control 3. Es más, uniros a... Control 2. Y cómo me libro del 3. Ah, sí. Vosotros sois Control 3. Ala, ya está. Tengo todos mis jinetes por un lado. Tengo a mi infantería por arriba. Y a los aldeanos por si necesito construir algo. Ahí se quedan. Vale. Vámonos. Algunos de los chetos me acuerdo, otros no. Se me hace raro tener que pulsar la A para ir a atacar cada vez. Pero es que quiero acostumbrarme. Quiero acostumbrarme. Pero en su época era bueno con el haciendo ejércitos y el combate y todo esto. Con... Porque normalmente nos generaba mucho al modo normal. Ahora soy mejor haciendo la economía. Del principio. Bueno, a ver. Al principio eso le pasa a todo el mundo. Al principio me gustaba construir mi ciudad. Al principio jugabas al Sin City. Y luego ya jugabas a Age of Empires. ¡Uh! Déjame construir, déjame construir, déjame construir. ¿Cuántas quieres? ¿Tres? Toma cinco. Va a tardar menos. Los aldeanos estos. Si ya tengo a mis propios aldeanos. No se preocupe, señora. Lo tenemos controlado. Y vosotros defenderles. Doce aldeanos. Doce aldeanos. Tras construir varias galerías de tiro con arco, el pueblo podía añadir arqueros de tiro largo a sus fuerzas. ¿Cuántos quieres? ¡Veinte! Un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Aquí en la cola solamente puedo poner diecisiete. Sin embargo. Creo que sí que he puesto en la cola más de diecisiete. Lo único que no me muestra más de diecisiete. Ay, la interfaz me gustaría que me mostrara más unidades. O que me ponga un número de las que estoy creando a la vez y ya está. Ah, pero mira, se ven las barras de progreso de cada una de ellas independientemente. Eso mola. Me gustaría saber con más exactitud cuántos he puesto a la cola cuando son más de diecisiete. Parece que es un número un poco arbitrario, pero ok. ¡Arqueros! Así que quieres dos, toma cinco, seis. Eso es una muy buena costumbre. Si vas a ir a atacar a algún sitio, no construyas. Primero, no crees tus unidades en la base. Créalas en el frente. Y segundo, crea más. Crea cuatro o cinco de cada cosa. Y empiezas a sacar en oleadas. Porque esto te restaura las tropas súper rápido. Siempre que tengas una buena economía en la base, no hay ningún motivo para no hacer a casco, porro. Construcciones. Ahora, para eso tienes que tener a tu pequeño ejército de constructores para hacerlo rapidito. Pero bueno. Señores. ¿Cuántos más faltan por salir? Tres en cada uno. Guay. Vamos con... ¿Cuántos arqueros? ¿60 arqueros? ¿60 arqueros está bien? ¿Cuántos me ha dicho? ¿20? Tú déjame. Que yo sé lo que me hago. Overkill puede. ¿70 arqueros? Sois el 3 ahora. Y mis aldeanos van a ser... ¿Sabes qué? Debes ser el 5. Porque seguramente me pidan hacer más cosas. ¡Vámonos de paseo! Rush de torres molaba. Rush de torres molaba y me gustaba ser coreanos. Los coreanos tenían buen rush de torres. Y... Y onagros de combate. Me van a pedir hacer maquinaria de asedio. ¿A qué sí? Ahora enseguida. Para acá, ¿no? Ok. Es más, estoy casi seguro de que lo que quiere es que suba los arqueros aquí arriba, ¿eh? Porque hay un acantilado. ¿Esto de qué distancia? Diferencia de elevación es un concepto nuevo. En el Age of Empires 2 no existía. Mis arqueros no saben subir. Gracias. ¿Son de tiro largo directamente? ¿La unidad especial de los ingleses? Bueno, sí. He creado 300 arqueros. No tienen ninguna oportunidad. ¿Qué tal si matamos a todos? Vosotros también. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, aldeano! Uh, he dado de los castillos. ¡Casi! ¿Cuántos castillos quieres? ¿Ocho? Necesitas más capacidad de población. Yo creo que... Mierda, sí. He creado demasiados arqueros. No se preocupe, señora. Ay, Dios, me he quedado sin oro. No pasa nada porque antes golisme E. Un delicioso R. Vale, tengo que acostumbrarme a los accesos de teclado. Que nunca me llegué a acostumbrar con la Definitive Edition, cuáles eran. Pero este ha llegado el momento. Tenía más arqueros por aquí construyendo. Bueno, un arquero. El típico arquero constructor de casas que no le voy a poner a hacer nada más. Y hay que construir las casas bien en fila y bien espaciadas y para que quede la ciudad bonita. Y así es como se hace. Muy bien. Vale, ya tendré población enseguida. Volvamos al campo de batalla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Construir un segundo edificio distintivo. ¡Ah! Avanzar de edad. Eh... Torre blanca. No me dejan elegir en este modo, pero bueno. Sirve como torre de vigilancia con toda la función de tecnología y bonificaciones. Lo que usted diga. ¿Dónde lo quiere? En medio de la ciudad que hemos conquistado. Parece insultante y por lo tanto, bueno. El ejército de aldeanos os tenía que haber acercado un poquito más, pero enseguida llegan. Por lo menos alguna de las cosas de los... Alguna de las costumbres de los Age of Empires no las he perdido. Lo que no he hecho es coger a todos los aldeanos para que vayan a construir el edificio. He dicho que con uno basta. Odio tener que mantener pulsados los botones. No me gusta esa costumbre en los nuevos diseños de juegos. Hemos talado todos los árboles del universo. ¿Me vais a hacer un favor? Construirme eso por ahí. ¿Tú construís un metro más cercano? ¡No! ¡Déjame que estoy a lo mío! De unos pocos refugiados fundaran una pequeña aldea. Ahora se alzaba una gran ciudad. De ella nacería todo un imperio. Estaba manejando mi economía. Déjame... ¡No! Déjame seguir manejando mi economía. Vale, pero no me han explicado gran cosa. ¿Jugar alguna partida contra la inteligencia artificial ahora? Estaba haciendo que mis madereros fueran ligeramente más eficientes al máximo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Esto es bueno. Han metido el arte de la guerra. Que es una cosa que metieron en Life of Empires 2 Definitive Edition. Que es... No es un tutorial. Son tutoriales de estrategias ligeramente más avanzadas al máximo. Y eso es bueno. Eso es bueno. Si no me da pereza, a lo mejor veré alguno de esos. Porque ya sí que son cosas como... Bueno, pues... Cosas avanzadas. Que en Life of Empires 2 metieron cosas de gente... De profesionales. Y todo esto, vamos. De gente que jugaba competitivo y todo el rollo. No voy a hacer la campaña. No te voy a mentir. En Life of Empires 2 y en las múltiples veces que me lo compré... La campaña la jugué muy poquito. Jugaba multijugador. Es lo que... Es que es lo suyo. Y yo creo que me pasé las primeras dos campañas a lo mejor y ya está. No hice ni la de los... No, sí, la de los conquistadores creo que sí que la hice. Miento. Pero ya. O sea... No juego a la campaña de los Age of Empires. Es que... Es que no. Aprender. Lo único que me echa un poco para atrás de Age of Empires... Es que son pocas... Son pocas civilizaciones para empezar. Ingleses, chinos, franceses... Sacro imperio, romano, germánico... Los mongoles, rusos... Deli y Abasí. Lo que pasa es que son más distintivos que normalmente. Pero bueno. Supongo que jugaré con alguna clase bastante... Los mongoles también me gustaban mucho utilizarlos. En Age of Empires 2. Pues estaban muy chetos en algunos modos. En el que no hay que construir casas. Venga para adelante todo ejército. Aquí por lo visto los han cambiado mucho. Y han metido una cosa que está chula. Que es que los edificios se pueden mover. Porque son nómadas. Y dices, coño, eso está chulo. Pero realmente no he mirado que se diferencian... Mucho más el resto de civilizaciones. Los ingleses van a ser bastante estándar. Así que a lo mejor empezaré por allí. A ver cuando sacan a los españoles. Con los... Con los aldeanos mamadísimos. En lo que la estrategia que imperaba era destruir tu propio centro urbano. Y construirlo al lado del enemigo. Y meterlos a todos dentro. Y acribillar al enemigo. Y que hicieran rage kit del infierno. Pero eso será en otra ocasión. Quiero. Si por un jugador quiere decir modo historia. Multijugador, pero yo solo. Contra la IA. Vamos a decir intermedia. Número de jugadores. Buscar partida no, perdón. Cooperativo. IA intermedia. Personalizada. No entiendo estos menús. Pero como que buscar partida. Juega cinco desafíos del arte de la guerra. Misiones de campaña. Nos manda. No, gracias. Pero no. Lo que estoy buscando son partidas. De yo y otra gente contra la inteligencia artificial. ¡Ah! Eso tiene más sentido. Pero en el solo jugador no he visto la opción de hacer mi batalla yo de mis cosas. Escaramuza. No leo los menús. ¿Para qué? Querría leer los menús. Batalla contra la IA. Compañero de IA contra IA. O sea, dos contra dos. O cuatro contra cuatro. ¡Uh! Dos contra dos contra dos contra dos. Contra dos. Eso siempre mola. Si pongo dos contra dos. Que no es una opción aquí. Por lo que han visto. Crear partida. Aquí puedo elegir mis propias opciones. Vale. Me gustaría tener un compañero de la CPU para ver qué hace. Primero. Segundo. Para poder comerciar. Que eso siempre es oro. Ingleses. Bien. Esto me interesa. Lo que pasa es que visualmente como los símbolos son todos tan parecidos los unos a los otros. No me queda súper claro qué es. Me gustaba más cómo lo hacían a modo expandido. En el Age of Empires 2 que era iconos ahí bien grandotes. Esto. Y se ve a la unidad. Y cosas así. Esto lo han querido hacer tan estilizado que es un poco el problema Google. Que todos los logotipos que tiene ahora son iguales. Y no se distingue lo que es cada cosa. Ea. Lo que yo quiero saber es. Esto. En los cuarteles que puedo hacer. ¿Qué mejoras tengo? Lancero de élite y hombre de armas de élite. Hombre de armas. No se llamaban campeón. No se llaman campeón como en el 2. No me cambien las cosas. Jo. Es que a lo mejor campeón es otra unidad. Porque generalmente me voy a basar en eso. A ver un momento en qué se diferencian. Uh. Se llaman guardia de palacio. Uh. Creo que cada uno se va a llamar de una forma distinta. Las unidades van a ser más diferenciadas posiblemente. Franchutes. ¿Dónde está mi cuartel? Aquí. Hombre de armas. Sin embargo, le falta una mejora. Hay una mejora que tienen los ingleses que no tienen ellos. Hablemos de caballeros. Si encuentro, establo. Caballero real, sillas de montar. Parece que hay menos ventajas, ¿no? De estas. ¿Qué en el 2? Arquero de tiro largo. Ballesteros. Artillero manual. Ventajas de cosas de flechas. Caballero de élite. Me gusta. Seguramente empecé con ingleses. ¿Cuál es la alternativa? ¿Jugar con los gabachos? Yo creo que no. Aunque a los ingleses hay que odiarlos también, a los franceses más. ¿Y a los romanos? ¿Cuartel? Impronunciable. Y lansquenete de élite. No sé en qué se diferencian de un hombre de armas. Oye. ¿Tienen hombres de armas de nivel más bajo para construirlos en la segunda edad? Interesante. Ah, mira. Se pueden ver si las tecnologías son únicas. Porque tienen un símbolo especial. Pero puedo ver las que no son únicas. Porque por ahora yo creo que solamente veo las... No, veo todas. Interesante. Tecnologías únicas. No voy a mirar más. Porque al fin y al cabo tampoco los alemanes estos también podrían... El Sacro Imperio Germánico este romano me podría interesar. Caballero de élite. Eso siempre es bueno tener. Tienen también artilleros manuales. Eso siempre es bueno que tengan también. Uh, explosivos. Y esta unidad es un poco extraña. Voy a jugar con los ingleses porque van a ser estándar. Pero luego me voy a coger al Sacro Imperio, como se llame. De hecho tú también te lo vas a coger. Y vamos a luchar contra los... ...Rusos... ...Rusos... ...Chinos. Y lo que es más importante. ¿Dónde está civilización al azar? ¿Qué cojones es esto? Ah, mira, hay dificultad de las civilizaciones. ¿Dónde está elegir civilización al azar? Que eso era lo que más molaba. Todos random. Y con lo que salieras, pues eso ibas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las civilizaciones no se distinguen mucho, mucho. Pero sí se distinguían. Equipo 1. Y equipo 2. ¿No se puede poner civilización al azar? Me tomas el pelo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Paquete de ajustes. ¿A lo mejor aquí se puede configurar algo de eso? Editar. Un juego sin condiciones para ganar. Literalmente jugar al Sin City. Pero... ¿Qué sentido tiene? ¿Y cuándo termina la partida? Condiciones de victoria. A ver, estos son sacrilegio todas. Edificios distintivos. ¿Qué mierda es esto? Nada. Sagrado. Conrado a todos los lugares. Nada. Esto es matar al enemigo hasta que literalmente no le quede ni un aldeano. Era la clave. Es la forma de jugar. Pero... Veamos... Las modos nuevos por probarlos. Pero posiblemente si juego realmente al juego este un poco en serio será todo desactivado. Vamos a matarnos y ya está. Y hacer lo típico de que me quedo un aldeano, lo llevo a la esquina del mapa y construyo un centro urbano. Que dices, no tío. No alargues la partida innecesariamente. Ya no puedes volver de eso. Pero aún así, se hace. Controlar todos los lugares sagrados. La maravilla. Tío, ganar por maravilla es insultante. Recursos iniciales. Me faltan opciones aquí, tío. Me faltan opciones. Y te digo más. ¿Y por qué no hay configuración típica de estilos de juego? O sea, combate total. Que sería recursos no altos. Muy altos. En edad inicial no imperial. No edad 4. Edad post-imperial. Con todo desarrollado. Estoy delante de las opciones. En edad post-imperial. Que sería más allá de esto todavía. Me faltan esas cositas. Estado del mapa oculto. Ok. Aunque podría... Bueno, veo lo que hace mi aliado. O sea, que no pasa nada. Mapas. Uh, tamaño del mapa gigantesco. A lo mejor va a ser un poco grande. Sin embargo, me gusta jugar con un poquito más grande de lo que el mapa recomienda. Oh, biomas. Aparte de mapas. Mapas elaborados. ¿Por qué no puedo elegirlo? ¿Dónde me bajo esos mapas? Quiero mapas. Ah, mira. Qué interesante. Te dicen las distintivas que tiene el mapa. Aún así. El estilo artístico es un poco demasiado consistente para ver realmente qué significa esto. Aunque bueno, Arabia seca. Poco recurso. Hostia, poco. Basado en el mapa Arabia. Arabia es un mapa que se juega muchísimo en el clásico Age of Empires. Eh, pero se juega más Green Arabia. Era un mapa customizado que estaba un poco mejor nivelado que Arabia. Eh, acantilados. Eso es herejía. Mmm. Montañoso. ¿Qué significa eso? No comprendo. Verticalidad. Eh, y con más madera de lo habitual. Eso siempre. Bueno, ¿dónde está Selva Negra? Selva Negra. Selva Negra es un mapa que me gusta bastante. Paso montañoso. Un momento, un momento, un momento, un momento. No hay... No me digas, tío. No, no existe el modo... ¿Cómo se llamaba? Ah... En el que empezabas con los aldeanos y tenías que poner tú tu primer centro urbano. Te he olvidado el nombre, por Dios. Eh... Nómadas. ¿No están los mapas de estilo nómada? Esos mapas molaban un huevo. Había un mapa que era literalmente el mapa de la tierra. Y tenías que empezar con nómadas en un barco. Tenías que desembarcar en alguna parte del mapa. Ver que haya recursos, porque si no la liabas. Y plantar tu primer centro urbano. Eso me gustaba muchísimo. Pero no lo han puesto. Y había unos mapas que eran custom, la verdad. Que eran... Nómadas de tierra. En lugar de en barco empezabas en la... A pie. Pero aún así tenías que buscar un sitio para establecerte. ¿Cómo no lo han metido, macho? Y los mapas de islas, la verdad. Hay gente a quien le gusta, no yo. ¿Nagari? Ah... Pensaba que era otro mapa. He visto la forma del mapa y me he emocionado. Creía que era... Creía que era... Oasis. El mapa de Oasis. Mejor mapa EU de toda la vida. Oasis era el mejor mapa. Un Oasis en medio. Con árboles en medio. Y básicamente... Era un círculo. Jugabas por equipos. Tenías dos fronteras donde estaban ahí las peleas. Y eso era buenísimo. Y si tenías Onagroz de asedio que podían derribar los árboles, podías hacer un caminito por los árboles y atacar ahí entre medias y liar la parda. No está Oasis. No sé si se llamaba Oasis. A lo mejor tenía otro nombre, pero era básicamente un Oasis en el medio, muchos árboles y por fuera prácticamente desértico. Minas de oro y piedra y esas cosas. Oh, ese era muy típico, pero parece que no es tan típico como Selva Negra. Aunque creo que Nagari debe ser más o menos la misma idea. Pero básicamente el centro tendría que ser... Tendría que ser todo árboles. O sea, lago, árboles alrededor. Y luego por lo demás recursos básicos, pero menos. Ah, qué lastimilla. Voy a jugar Selva Negra. Selva Negra me gusta. Básicamente es... Árboles a casco porro. Y básicamente caminos estrechos por donde... Por donde hacer las emboscadas, por donde poner las fronteras y todo eso. Tal vez debería poner el Arabia porque es estándar y vamos, es la primera partida que estamos jugando. Bah, aburrido Arabia, vamos. Pero luego seguramente Selvas Negras... Interesante. Rey de la colina, ¿no? Pero... Nómadas, tío. ¿Dónde está mi modo nómadas? Espero que actualicen con cosas de esas. Quiero mi nómadas. Equipos juntos... Indicador de mapa por generador aleatorio. Bioma... Templado europeo. Ya digo, estándar, estándar, estándar. Vámonos. Que es lo peor que puede pasar. Ahí, he dejado todos los... Todas las condiciones de batalla. De victoria, quiero decir. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Este juego tiene una cosa un poco mala también. Ahora cuando me cargue la partida lo mostraré. Aunque no puedo ver al enemigo. Fijaros en los colores del enemigo. Los dos son rojos. Esto se me ha olvidado cambiarlo en las opciones. Pero no sé por qué. Han decidido poner esto así por defecto. Si jugáramos todos contra todos. Yo vería mi color. Y los enemigos serían todos rojos. ¿A quién se le ha ocurrido que eso es una buena idea? No sabes si estás atacando a un enemigo o a otro. ¡Ah! No, gracias. Lo voy a cambiar ahora porque es una opción que está en opciones. Pero que no está por defecto. Y no me cabe en la cabeza. Espero que lo pueda poner en pausa. Opciones. Configuración. El juego está ya completo. Juego. Creo que es. Colores de jugador. De equipo. ¿Por qué? Cada uno con su color. Es fácil, tío. Que tienes que memorizar los colores de tus aliados. Ojo, cuidado. Que además tú los ves con el color cambiado también. O sea que... No me pongas a todos los enemigos de color rojo. Ahora será uno rojo y otro de otro color. Y ya está. Lo normal. De hecho, ni siquiera. Fíjate. Mi aliado es el rojo. Pero bueno. Tengo tres neuronas por lo menos. No te voy a decir que muchas más. Para saber que mi aliado es el rojo. Vale. Explorador lo primero. Antes de nada. Da unas cuantas vueltas por aquí. Ves un poco lo que hay alrededor de mi aliado. Y ponte a explorar el mapa como los locos. Y luego vuelves. Matar a la oveja. Los exploradores atraen a las ovejas. Lo cual me gusta mucho. Siempre que las puedas seleccionar. Perdonar. Matar ovejas. Generar. Recursos y cosas. Necesitamos oro para pasar a la siguiente edad. Aparentemente. ¿Qué necesitamos? 400 de oro y 200 de. Y 200 de. 400 de comida y 200 de oro en cualquier caso. Vale. ¿Dónde tenemos los arbustos? ¿Dónde tenemos los arbustos? ¿No tenemos arbustos en Arabia? Eh. Oveja. Coge esa. Ah, sí. Estoy ciego. ¿Tú? ¿Qué haces que no estás sacrificando ovejas? Ah, porque te acabo de generar. Eh. ¿Ves a los árboles? Perdón. Había olvidado poner esa opción. Eh. Vosotros. Vosotros uno. Casas. Por aquí. Aquí. Eh. Hablemos de molinos. Además. Aquí voy a poder hacer luego. Granjas y granjas aquí alrededor. Perfecto. Eh. ¿Dónde están mis aldeanos? Necesitamos más aldeanos y más casas. ¿No mandé a nadie a construir? ¿Qué he hecho con el que mandé a construir? Con uno basta. Gracias. Creo que luego le mandé a matar cabras. Eh. Fallo mío. ¿Cómo va mi aliado? Mi aliado está explorando. Mi aliado tiene mucha más gente que yo. Ah. Está cogiendo los árboles de aquí a su lado. Bueno. Ah. Pero solo tiene una casa. Y ha empezado a coger oro ya. Tal vez debería empezar a coger oro. Aunque también la inteligencia artificial está en intermedio. No es que vaya a hacerlo lo mega mejor del mundo. No tengo recursos. Madera. Necesitamos más madera. Y para más madera hace falta más aldeanos. Dame más aldeanos. ¿Cómo van las ovejas? Por cierto, mi explorador. No puedo seleccionarle porque está de viaje. Está por aquí. Estas dos ovejas que vayan volviendo aquí a casa. Porque las ovejas son ligeramente más eficientes que los matojos al principio. Necesito esas ovejas. Hace un campamento maderero. Pues no te creas que es ninguna estupidez lo que me estás diciendo. Tienes razón. Lo había olvidado. Tú no pierdas el tiempo. Coge oro y luego te pongo una mina al lado. Pero voy a empezar con oro. De hecho, ¿qué demonios vas a coger oro? Hazme más casas. No puedo hacer más casas. Necesito más madera. Y para más madera necesito más aldeanos. Dame más aldeanos. Estáis tardando mucho en salir los aldeanos. Queremos más aldeanos. Hay cebras por aquí. Estas también las podría matar, pero están muy lejos. Si hubiera algún jabalí rollo como en el Helecho of Empires 2, podría atraerlo para matarlo. Porque realmente, ya digo, ovejas y cosas por estilo es más eficiente. Es más rápido, digamos, de recolectar que los matojos estos. Podría crear un segundo explorador. ¿Pero qué hacéis que no estéis en el árbol? Mis click ligeramente a la hora de invocar a aldeanos. Pues tú vas a ir a la mina de oro. ¿Cuánto oro tengo? 110. El oro no va a costar mucho conseguirlo para avanzar a la segunda edad. Y eso es bueno. ¿Alguna tecnología que desarrollar? Aumenta la capacidad de transporte de caza de los aldeanos. Y más recogida. Pero la carne de caza me va a durar poco. Quiero tirar horticultura. ¡Ah! Me cuesta oro. No tengo todavía mucho oro. ¿Por qué cuesta oro eso? ¿A quién se le ocurre? Un par de casas más. Algún aldeano más. Pero ya voy a centrarme en avanzar de edad. Y cuando digo avanzar de edad... Quiero decir... Hazme unos cuarteles. Nunca, jamás... Nunca, jamás... Hago los cuarteles en la primera edad. Y eso es un fallo. Y necesito no hacer ese fallo. Así que vamos a construir unos cuarteles. Tempranos. Tempranos para mí. Ah, vale. No veía al aldeano. Digo... ¿Están las caras a medio construir? ¿Y se han ido a hacer otra cosa? La IA ha avanzado a la edad feudal. Yo, sin embargo, he decidido hacer otra cosa. O sea que... Debería intentar avanzar lo más rápido posible. He ahí la cuestión. Quién sabe. Pero si la IA ha avanzado antes que yo, mal vamos. Yo debería centrarme en avanzar más rápido de edad, seguramente. Carretilla es bueno para todo. Lo voy a hacer aunque me cuesta oro. Lo sé. Tengo que ahorrar ese oro. Pero... Puede que sea útil. ¿Qué aldea no está perdiendo el tiempo? Tú. Madera. Asegurarme de que estáis yendo a la madera y no os quedáis parados. 50 de límite de población. La gente sigue alcanzando la edad feudal y no yo. ¿A qué hay más matojos? Seguramente para la siguiente edad empiezo a necesitar piedra. Se acabaron las ovejas. Se acabaron las ovejas, señores. De comida no voy bien. No voy nada bien. Mi explorador ha encontrado al enemigo. ¡Ah! Esto es su cosa para avanzar de edad. ¡Qué curioso! ¿Sigo estando bajo ataque? Y este tiene dos exploradores. No sé si es mala idea hacer dos exploradores o buena. Los enemigos son los que han avanzado de edad. Nosotros somos los pringaos. Creo que me han matado a mi exploradora, que sí. En principio ha cumplido su función. Sé dónde está el enemigo. No voy a... No voy a hacerlo. Necesito más comida, tío. A lo mejor he mandado poca gente a comida. Aunque yo creo que dos cabras que mandé antes no han venido hacia mí. ¡Esto es una reliquia! O... Esto lo necesito. Porque genero oro. Vale. No estoy avanzando de edad. Eso es malo. Eso es muy malo. Necesito mucha más comida. Aunque ahora ya he puesto gente a comida. Tengo demasiada madera y poca comida. Dios, cuesta cien de comida cada uno de estos. Digo, voy a... Digo, genero a lo mejor soldados para que vayan a joder al enemigo. La he fastidiado por no hacer más comida más rápido. ¿Qué prefiero? Sala del consejo. Arquero de tiro con l'arco. Más velocidad en el edificio distintivo. O cura o cuero de salas de unidades cercanas. Sala del consejo. Más guerra es más mejor. A lo mejor lo tiene que haber desarrollado un poquito más para adelante. También. Puede que haya generado muchos aldeanos para empezar. ¿Sabes qué? He puesto demasiados aldeanos para empezar. Posiblemente. Por eso no tenía comida nunca. No. Luego tendré que mirar los números más o menos. A ver cuánta gente... Básicamente el inicio es un poco complicado. ¿Cuántos aldeanos necesito? ¿Cuántas casas? A lo mejor con dos casas en la primera época me vale. ¿Y mandar seis o siete a cada una de las cosas? Y más aldeanos en comida. Ya, no. No te preocupes que habrá aldeanos en comida. Lo que sí que voy a hacer es una tontería. Pero es que quiero quitar estos árboles del medio para poder plantar granjas porque están ocupando espacio. Aunque no sé si creo una granja. Creo que puedo... No hace falta que... No hace falta que vayas para allá. Perdona. Sigue a lo tuyo. De hecho... Hacer campanero de oro ligeramente más cerca. Parece una tontería, pero es más eficiente. Por ahora tenemos oro. No estoy mejorando ninguna tecnología de oro. No estoy mejorando ninguna tecnología de nada, prácticamente. Horticultura lo voy a necesitar enseguida. No sé qué están haciendo mis enemigos. Ah, esto es una región del mapa que hay que capturar, creo, para poder ganar. Aquí tenemos otra. Guay. Está todo lo interesante explorado. Tengo madera a casco porro. Eso sí que no me va a faltar. ¡Más salud de los aldeanos! Nah, que se mueran. Vosotros. Tengo una cosa que quiero que hagáis. Y son granjas. Granjas, granjas, granjas. Granjas, granjas. Y te digo más. Si no las podéis construir, no pasa nada. Enseguida pondré gente en vuestro lugar. ¡Hala! ¡Hincharse! Mientras tanto, más gente a madera. A madera. Posiblemente me hagan falta más casas. ¿Qué más? Tus obras. Tú podemos desarrollar... ¡Ajá, ajá! Sabía yo. ¡Ah, es su explorador! ¿Puedo hacerme con sus ovejas? Ya da igual. Y su otro explorador. Han venido a explorar justo a la vez. Necesitamos mejorar la horticultura esta. Exploradores profesionales no le importa a nadie. Ha sonado la alarma, pero yo no le he dado a la alarma de esto. Esto es como que me están atacando, pero... ¿Puede? No sé qué ha pasado por ahí. Un par de hombres de armas. Algo ha ocurrido. Porque mis aldeanos se han dejado de hacer lo que se supone que estaban haciendo. Y ahora... Se han revolucionado. Vale, ahora sí. Se han llevado las ovejas que estaban a mi lado, pero... Da igual, ya no tiro de ovejas. Podría, pero no. Montar carpamento. Los arqueos de tiro con arco hacen cosas ligeramente mejores al máximo o lo que sea. Ya necesito para la tercera edad. No hace falta construir X edificios de mi edad. 1.200 y 600. Tengo el oro. Me falta la comida, como siempre. Sirve como centro urbano. Con todas las funciones del centro urbano. Sirve como torre de vigilancia. Que le den a torre de vigilancia al palacio del rey. Porque en centros urbanos es más mejor. ¿Sabes qué? Os voy a mandar aquí, en plan... Como si fuera una CPU. A lo tonto. Ir allí a tocar los huevos. Aunque tal vez debería defender más que atacar. Crearé algún aldeano. O sea, arquero de tiro con arco. Tenemos las casas. Por lo tanto, tú estás parado. Y no estoy coleccionando piedra. Que a lo mejor es una cosa que podría hacer. ¿Sabes? Como la gente que coge piedra. Mientras tanto, mis aldeanos siguen en cola. Más aldeanos. Necesitamos más aldeanos. Cuando tengo un centro urbano, va a haber más aldeanos. No te preocupes. Comida deberíamos tener ahora sí. Producción a casco porro. Aún así, creo... Que tengo un par de granjas sin nadie. Eso ha sido un fallo. Pero la cosa va mejor. La edad de los castillos me hace falta. Puedo mejorar a los campeones. Creo que voy a ir a campeones, eventualmente. Y mejorar a arqueros. Generalmente lo que voy a hacer... He matado al explorador. Sí, porque es que el centro urbano dispara y eso. Lo que voy a hacer generalmente, en lugar de intentar centrarme en todos los tipos de unidades posibles, me voy a centrar en dos. Campeones y arqueros. Eso es todo. Aunque a lo mejor tendría que ir a caballeros. Ah, es tarde. 1.200. 1.200. Queda poco. Queda poco. Y un par de más de población tampoco me vendría mal. Que no nos falte. Que no nos falte. Que no nos falte. Que no nos falte. Ah, sí. Mandé a cuatro tontos para allá y la están liando pardas. Son cuatro tontos. Gracias, cuatro tontos. Los mandé a joder. No pasa nada. Me gustaría coger, talar árboles mucho más eficientemente. Se me había olvidado. Mejorar mis cosas. Es hora de cambiar de edad. Palacio del Rey, sin duda. ¿Dónde? Donde haya madera y piedra al lado, por ejemplo. ¿Por qué no? Que había comida, pero esa comida le da igual. Y sumachos. Necesitamos más aldeanos. Siempre hacen falta más aldeanos. Una cosa está clara. Siempre hace falta más aldeanos. ¿Cómo vas tú? Tú vas... Tiro con arco. Pero bueno, yo desarrollo mi tiro con arco en mi edificio especial. O sea que guay. Más arqueros. En principio hubiera arqueros a caballeros. Arqueros y campeones. Que aquí se llama de otra forma. Luego ya iré a tiro con arco... A caballeros, quiero decir. Eventualmente. Puede. Puede que no. Puede que sí. Quién sabe. No sé lo que estoy haciendo. Necesito un par de gente más en piedra. Voy a tener que empezar a necesitar piedra. Para hacer castillos. Vosotros... ¿Cómo lo lleváis? Es un centro urbano que tarda más en desarrollarse. Pero bueno. Este árbol aquí. Mira qué bonito queda. Pero siento que está en medio de mi granja y estorba. Más arqueros. Si ahora sí que tenemos comida. Ataca a un aliado. Ah, está atacando él. Mira, ha seguido mi consejo de liar la parda. ¿Se pueden construir centros urbanos en la segunda edad? ¿O es que el tío ha avanzado a la tercera edad? Una cosa. Perdonad. Lista de jugadores. ¿Hay alguna forma de saber en qué edad están mis enemigos? Porque en Age of Empires 2 te mostraba en qué edad estaban tus enemigos todo el rato y su puntuación. ¿El marcador de puntuaciones es una cosa que puedo activar? Está justo detrás mío. Espera. Arriba a la derecha no hay nada, ¿no? Está detrás mío porque lo he activado ahora, no por otra cosa. Eso es información que me parece relevante, no te voy a mentir. ¿En qué edad estamos? O sea, que no estás en la edad 3. ¿Podría haber construido centros urbanos en la edad 2? No. ¿Ahora que he avanzado a la siguiente edad? Tampoco. Centro urbano. Creo que sí que podría haber estado construyendo centros urbanos hasta ahora. ¿Qué hacéis cogiendo piedra? ¿Quién os creéis que sois? Voy a mandar a coger piedra a los que salgan de nuevo, pero no a vosotros. Madera primero, más importante. Y mejorar la tala y picar sobre todo y recolectar más todavía. A lo mejor tenía que haber priorizado recolectar. Por lo menos la tercera edad hemos llegado antes y puedo seguir mejorando a mis campeones. Y esto me parece una tontería, creo. Si tengo que darle... Bueno, anda, desarrollalo. Tú, ¿por qué no estás cogiendo piedra? Siempre más aldeanos. Aunque ya voy a tener que hacer aquí un centro urbano y comida alrededor de centro urbano. Hablando de comida, aquí pondré comida a su alrededor enseguida. ¿Vosotros ir a golismear? Por si hubiera... algo por ahí. ¿Qué necesito para la cuarta edad? Por curiosidad. No tengo ningún aldeano perdiendo el tiempo. Eso me gusta. Monasterio. Había una reliquia cerca. Construyame un monasterio. Que no esté muy indefendido, pero da igual, ahí mismo. Oh, taller de maquinaria de asedio. Estab lo quiero, también. Solamente un aldeano a construir es todo esto. Sí, qué es lo peor que puede pasar. Las barreras, las empalizadas, las puertas empalizadas, los muros de piedra, como si no estuviera. Al principio, cuando estás jugando al Sin City, sí. Desarrollas todas esas cosas y pones murallas y todo esto. Una vez cuando sabes jugar, dices, vamos adelante, desarrollo edificios militares y mato a mi enemigo. Y eso es todo. Por lo general. No sé si aquí habrá cambiado mucho la cosa. ¡Uh! Empieza a haber bulla. Ahí pelea. Necesito desarrollar un mini ejército. ¿Están haciendo pelea en la edad 2? Explorador, no. Caballeros, sí. Ginete, no. Ellos tienen caballeros. Tendría que haber hecho lanceros. En lugar de caballeros, pero... Soy lento. Voy a hacer un par de caballeros también. Y tenía que haberme guardado algo de dinero para un monje porque aquí hay una ediciosa reliquia y las reliquias te dan oro y quiero ese dinero. Me gusta el oro, pero más arqueros es más mejor. Soy ingleses, tengo que ir a arqueros. Aunque me gustaría mejorar a mis arqueros. Me falta oro. Señoras y señores, vamos a explorar. Tiene que haber alguna otra mina de oro cerca que hayamos visto. Hay que empezar a diversificar nuestras opciones. y no veo oro, aunque lo muestra en el mapa. Hostias, esta es gorda. Iros para allá. Gente de la madera. Dos cosas os voy a decir. Construidme un campamento de madera más eficiente. Vosotros, pasaros a oro. Ejército. Mis arqueros van a ser el número 3. Mis caballeros van a ser el número 2. Aunque solo tengo a un caballero. Y vosotros, número 1. Vale, por si acaso. Quiero más caballeros. Se me ha olvidado mirar qué necesitaba para avanzar a la cuarta edad. 2.400 y 1.200. Necesito oro a cascoporro. Pero a cholón. Tengo que haber tecnologías en el castillo que no estoy desarrollando. Hay muchas cosas que no estoy desarrollando. Necesito, necesito... La verdad es que me voy a dejar sin construirla por ahora. La universidad es en la cuarta edad. Vale, pero... Herrero. Sabía yo que había algo que necesitaba. Necesito un herrero. Tú no estás haciendo nada, ayuda con la construcción. Y tú también. Tío, ¿por qué mandas de vez en cuando lanceros al azar a mi base el enemigo o el aliado? Me inquieta sobremanera. Aquí la verdad es que necesitamos algunos más en oro. Y ya tengo hueco para construir granjas a su alrededor. Las construiré ahora. Muchachos. Vamos a organizarnos un poco. Pero quiero ahorrar. No te voy a mentir. Quiero mejorar a mis cuerpo a cuerpo. Y definitivamente a mis arqueros. Vale. Y vosotros que no estáis haciendo nada me vais a hacer un molino. Vale. 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 Mi aliado la está aliando para no ser bueno mandando a la gente. Yo me... No es que me esté haciendo la tortuga porque no tengo puesto ni murallas ni porras. Pero sí que... Están en la edad 2. Seguramente les podría reventar prácticamente. Ay, no. Mejoro al jinete. ¿Puedo cancelar? Creo que no. Quería haber mejorado a élite. Da igual. Más arqueros es más mejor. Un monje que se me ha olvidado crearlo. Ups. Quiero ese oro gratuito porque definitivamente me hace falta. Tengo 30 de oro. Estoy comprando unidades y así no ahorro. Ok, no. Tú estás... Tú te estás emocionando ya y me estás tocando los huevos. No ataques a mi aliado. Tengo que ver quién lo pilla con los jinetes. ¿Sabes qué? Me da igual. Ataque represalia. Deja en paz a mi aliadito. Hágame usted el favor. Molan los edificios únicos, la verdad. Basta ya de tonterías. ¿Cómo que...? ¿Me cago en la Renfe? ¿Quieres dejar de tocarle los huevos al rojo? ¿Por qué no vienen a por mí? Porque tengo gente delante de la base defendiendo. Luego iré a por ellos. No, estoy ahorrando oro porque vuelvo a comprar más unidades que cuestan oro. ¡Ah! Me he acabado toda la piedra del universo. Al oro. Y vosotros vais a la madera. Sin embargo, era mentira porque lo que vais a hacer es más comida. ¿Todo de una? ¿Va a ser posible? ¡Hala! Eh... ¿Quién me ataca? ¿Será posible? Los rojos son mi aliado. Lo olvido siempre. Perdón. Eh... No pasa nada. ¿Quién no está construyendo castillos? Yo no estoy construyendo castillos. ¿Por qué no estoy construyendo castillos? Un castillo siempre ayuda mucho a que la gente no me ataque. Por lo menos por esa zona. Vosotros estáis parados. Me parece muy mal. Vosotros también. Hemos agotado absolutamente todos los recursos naturales. ¿Quién los necesita? Necesito... Tenía unos cuantos parados todavía, ¿no? Tú vas para allá. Me creas unos cuantos aliados. Mejórame la salud. ¿Por qué no? Porque cuesta dinero. Pero da igual. Sigo gastando. Me gusta gastar. Me encanta gastar. Tenemos aquí oro. Rápidamente que uno de ellos se desvíe y me haga una de oro que necesito. Vosotros no os estoy organizando por grupos. Luego os organizo. Pero quiero ver qué hay en mi castillo. Sobre todo qué tecnologías puedo desarrollar en el castillo. Como por ejemplo... No es un castillo. Es un fuerte. ¿Puedo desarrollar lo que me salga del pene en el castillo? ¿Veis? Hace unas cosas nuevas que no comprendo. Oh, catapultas. Ballesteros. Pero... Arquero... Arquero... ¿Puedo...? ¿Puedes hacer solamente castillos y ya está? Tío, eso está muy cheto. ¿Qué tecnologías tenemos? Velocidad de ataque de los castillos. Acierte... Ace... Aceite. Aceite hirviendo. ¿Eso es bueno? Pero para las torres, no para el castillo. Meh. Cañones en la estructura. Tengo que avanzar de edad. Y debería avanzar de edad. Lo que sí que vamos a hacer es... Caballeros, posiblemente... ¿Por qué gasto el oro? Tenía el oro, creo. ¿Tenía el oro? Tenía el oro. Eh. A ver. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Produce el ejército de Wingward desde el edificio extintivo. Hombre de armas, lancero, bla, bla, bla. Más alcance de armas y doble de aspi. Esto de aquí es básicamente otro castillo. Defendamos a nuestro oro. Ahora, ¿quién va a ir a construirlo? Los tontos de siempre. Los de la madera inicial, que siempre son los que voy cogiendo para que hagan las cosas. Y ya está. Ahora, y cuando terminéis, cogéis oro. Por cierto, que lo había olvidado y vosotros, coger oro. Es más, avanzar de edad. Mientras tanto, ahora sí puedo gastarme el dinero en tonterías. Y las tonterías que voy a hacer, primero, mejorar a mis ciudadelas. Segundo, posiblemente, caballeros. Y eso es todo. ¡Ay, Dios! Que tenemos que ir a invadir estas zonas. Lo había olvidado. No se preocupe, señora. Vamos para allá. Y la gente que desarrolle de nuevo, pues ya irán. Hay demasiadas cosas, tío. ¿Qué hacer? Hacerme la maravilla, porfa. Bueno, maravilla, la estructura de... ¿Cómo se llame? ¿Por qué los exploradores enemigos me han traído cuatro deliciosas ovejas? Esto es una tontería, pero lo quiero. Creo que solamente los exploradores pueden coger las ovejas ahora. No puedo hacer las mías y traerlas a mi molino. Eh, no importa. Vale. ¿Queréis oro? Tomar oro. Segundo. ¡Uh! Cañones. Hay distintos tipos de cañones. Artillero manual me gusta. Ballestero también, pero artillero la verdad es que más. Pero creo que ya digo... Necesito maquinaria de asedio, no te voy a mentir. Pero no me hace falta desarrollar la maquinaria de asedio, puedo hacerla desde aquí. Vamos a hacer mangoneles. Y quien dice mangoneles... Sí, los cañones son más caros. Y ahora organizo ya mi ejército de nuevo. Por cierto, ¿cómo está mi ejército que he mandado aquí al lugar sagrado? Hablando de lugar sagrado, ¿dónde está mi monje? ¿Monje? Tenía un monje yo en alguna parte. Pero puede o puede que no haya muerto. ¿Qué hacéis? Paraos. Joder. Te me han dado mal las instrucciones, como siempre. No puedo... Necesito oro para la madera. No sé, tío, mi aliado se mete siempre en camisas de 11 varas muy fuerte. Esto es una cosa que hacía la inteligencia artificial en el creo que tengo que capturar el lugar sagrado, pero no sé cómo ni cómo ni cómo. A lo mejor tengo que construir algo cerca. Mira, mi aliado tiene monjes. Hablando de monjes, esta vez sí. ¿Dónde está mi monasterio? Lo he creado. No me he vuelto loco. ¡Está aquí, Dios! No lo veía. Quiero que cojas la reliquia, pero ya no va a estar ahí. Sí que está ahí, sí. Segundo. Señores, vamos a seguir deforestando del copón. Vosotros mismos. Me vais a hacer un centro urbano y lo vamos a poner donde haya a ser posible dos tipos de recursos distintos. Por eficiencia y todo eso. Hostia puta. Ok. Hemos encontrado el sitio. No, un monasterio no, perdón. Centro urbano. Perfecto, hala. Luego, cuando eso, ya voy para mirar. Las ovejas de enemigas siguen aquí, espiándome. Monje, has cogido la reliquia, trae la reliquia. ¿Podemos mejorar la eficiencia de las reliquias de alguna forma? Las reliquias son más guays. Podemos picar oro de forma más eficiente, que por ahora me falta, aunque ya no me falta de casi nada. ¿Sabes qué? vámonos de fiesta. Ponme algún caballero más. Ponme algún caballero más. Ponme algún hombre de armas más. Mejorame al hombre de armas. Tengo que desarrollar la universidad, por cierto. Mejores proyectiles. ¿Tenemos algún aldeano haciendo nada? No tenemos a nadie haciendo nada, pero aquí pronto va a haber gente haciendo nada. Me vais a construir la universidad. Y vámonos de fiesta. Tú vas a ser... ¡Eh, un momento! Mi ejército, claro, mi ejército de antes no está muerto. Volver. Vosotros os unís a... dos. No, perdón. La he liado, parda. Vosotros más uno os convertís en el nuevo uno. Vale. Vosotros más tres os convertís en el tres. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. ¿Qué hacen mis unidades por aquí? Tengo que repartirlas y vamos al asalto. Vosotros sois el cuatro. Ok. ¿Sabes qué? No quiero que recolectéis más madera. Los he deseleccionado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vosotros sois mi ejército de invasión. Vamos a liar la parda. Aquí hay una zona importante. A lo mejor es que hace falta construir edificios cerca o algo así. Hay una forma de comprobarlo. Vais a construir un castillo aquí cerca. Y el resto de unidades en cuanto las consiga repartir vamos a defender esa zona. No me oriento bien en el mapa. Vale. A ver. ¿Quién tenemos? Deja de decirme que seleccione cosas. Ya lo sé. Caballeros. No. Perdón. Caballeros el dos. Sí. Vosotros el uno. Vosotros el tres. Y vosotros el cuatro. Vámonos de fiesta. Mis aldeanos son más rápidos de lo que esperaba. Y vamos a invadir. Uf. Los enemigos han ampliado bastante. Mira ahí han construido muros y todo eso. Qué guays. ¿Y esto qué coño es? Torre de asedio. Que hace una torre de asedio en medio del campo. Ah. Y encima de mí ha liado. Pensaba que el enemigo como es rojo, macho. ¿Tenemos castillo? No, pero enseguida. Luego me vais a construir una de me vais a construir digamos tres cuarteles. Y no sé cómo se capturan estas movidas. Si es un lugar sagrado no tendré que tener algún religioso. ¿Dónde está mi centro urbano? Aquí construí centro urbano. Estáis picando lo incorrecto. casas. Necesitamos casas. Vale. Sigamos a lo nuestro. Tenemos que poner monjes aquí. Mi monje está muy lejos. Me vais a construir un monasterio. Me vais a construir. Galería de tiro con arco sería W-A. Confuso. Me vais a construir tres galerías de tiro con arco también. Vamos a poner aquí caballeros de apoyo. Vale. Mientras defendamos el sitio aunque no podamos hacer nada con él o nos vamos de fiesta. Vámonos de fiesta, señores. Se va a liar parda. Vamos a joder al verde. Que está en la tercera edad ya, vale. Guay. Tenemos monasterio. Eso es bueno. Quiero también caballerizas. Quiero también ponme un par de monjes. Mejoramelo. Y a liarla. Creo que nos estamos organizando un poco mal. ¿Por qué habéis pasado de esta estructura vosotros? Y de esta puerta que es más bonita y menos defendida. Pregunta ¿esto puede hacer daño aliado? Creo que puede que sí. Es lo peor que puede pasar. Más arqueros de tiro con arco largo. Mejorame todo lo que quieras. Dame más arqueros. Aunque tendría que haber hecho aquí maquinaria de asedio. Fallo mío. ¿Me la están liando? ¿Por qué no estáis defendiendo? No me acostumbro a decir que muevan atacando. Es raro. Pero ya deberían estar con las órdenes dadas. He dejado que entren en mi maquinaria de asedio. de asito feliz. ¿Y por qué he puesto yo a vosotros tan hacia delante? Alá, ¿por qué he puesto...? No, tranquilos, tranquilos. Si queréis suicidaros por la patria. Defender a estos. La ciudadana es tan grande, de todas formas, la que han creado aquí. Además, barrea está medio. Ha llegado el momento. Vosotros sois la avanzadilla, felicidades, porque os creé más tarde, no estáis asignados a ninguna tecla. Así que... ¿Y sabes qué? Ni voy a mirar. Hacer lo que os salga de las narices. Soy libre de sembrar el caos. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Se ha acercado alguien? Tenemos aldeanos sin hacer nada. ¿Qué significa eso? Efectivamente otro castillo. Pero tenía más aldeanos aquí sin hacer nada también. Y ya está. Mis catapultas no les gusta atacar, son pacifistas. No sé cómo han llegado estos caballeros aquí. Un poco de organización. Matar a ese específicamente. Ok, vosotros estáis asignados todos. Sí. Voy a hacer ballesteros. Ah, límite de población, pero ya he llegado a 200. Tengo 42 aldeanos tocándose la minga, señores. Dios, he absorbido todos los recursos del mapa. ¿Dónde hay una arboleda medianamente decente ahí? Vosotros ayudar. Siempre puedo construir el mercado, que no sé por qué no lo he construido hasta ahora, por cierto, que se me ha olvidado por completo, por vender madera, porque me va a sobrar la madera, eventualmente. ¿Qué más aldeanos están haciendo nada? Santo Dios, los recursos no existen. ¿Vosotros qué hacéis aquí? ¿Sabes qué mola también en Age of Empires 2? Y que creo que no se puede hacer todavía aquí, poner más límite de población. Me gustan las partidas a lo burro, en las que puedes poner más de 200 de límite de población, 500 o 1000, y cosas por el estilo, porque puedes liarla hiper mega parda. Me gustaría saber también en alguna parte cuántos aldeanos tengo, cuánta población tengo dedicada, para que se vea de un solo vistazo, cuánta población tengo dedicada a economía, o sea, aldeanos, y cuánta población tengo dedicada a a hacer el imbécil por ahí, a atacar y eso. ¿Dónde está el mercado? Mercado, mercado, mercado. Aliado, tienes un mercado y si lo tienes, ¿cómo lo distingo del resto de cosas que no sé qué forma tienen? Este es el mercado. Creo. No, he mandado a los aldeanos, aldeanos no. Mercado. Ve hacia su mercado y créame comerciantes a casco porro porque esto es oro gratis. Gratis. Primero tengo que detener el límite de población. Voy demasiado a la economía y poco a lo militar si ya lo digo. Mis arqueros quitan a los edificios 0,5 y así no estamos avanzando en nada en absoluto, ¿eh? ¿Qué hace? Paraos. Y vosotros. Mis catapultas que son las que más podrían hacer son las que menos están haciendo. Ahora, hablando de catapultas. Podría haber creado ¿dónde están? Catapultas de contrapeso. ¿Cuestan 3 de población las catapultas de contrapeso? No me jodas. Eso no vale. Han puesto que algunas unidades cuestan más población. Oh, porras. Eh, tíos, no os voy a organizar. Lo siento mucho. Ir para acá para defender. Los verdes están un poco jodidos. Han cambiado algo el combate. El monje. El monje. Creé un monje a que sí. Nunca los uso. Venir a hacer cosas sagradas. Hacerle guololo a eso. Por favor. Mira cuánto oro y cuánta piedra hay por aquí que podría ser mía. Y te digo más. Seamos quiero recursos de forma ofensiva. Dios santo. Dámelo. Mientras no estéis construyendo nada ponernos a picar. Vale, hemos sobrevivido. Vamos a seguirla liando. Ups, la cámara me queda atascado. Aquí hay una puerta. Bueno, acá no puedo ir más. Hemos derrotado a los verdes y cuando derrotamos a los verdes sus aldeanos se convierten en blanquitos. Sin bando. Qué curioso. Uh, tenían torres defensivas pero he pasado por el otro sitio. Qué lástima, blanquitos. ¿Puedo capturar esto? Eh, mira. Hablando de capturar, hemos capturado un lugar sagrado. Buen guololo. Ahora os vais a ir al culo del mundo y me hacéis otro guololo ahí que no hay ni Dios. Y otro aquí. Qué cerca han salido estos dos. Si capturo los guololos sitios, ganamos. ¿Por qué estamos yendo hacia... No se puede pasar alrededor de la puerta. Buen trabajo. Arqueros, no os molestéis en atacar. Podéis entrar aquí, ¿sabes? ¿Dónde están mis caballeros? Por cierto, necesito ayuda. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Rápido! entrar ahí como podáis por el bosque. Eso no... Normalmente no suelen hacerlo. ¿Quién necesita puertas pudiendo escurrirse ahí por la entrada gatuna? Por la gatera. Lo que pasa es que voy a ganar ya a base de matarlos, pero la inteligencia artificial intermedia es bastante fácil. Lo que pasa es que avanza a la segunda edad mega rápido. Mega rápido para mí. Creo que he construido mucho aldeano para empezar. Y a lo mejor si lo repartes mejor las cosas, lo haces súper rápido. Porque, claro, la inteligencia artificial sabe cómo hacerlo. Yo no. Necesito más límite de población, y necesito no tener 27 tíos tocándose la minga. Coger madera por hacer algo. Tengo 20.000 de comida y 5.000 de madera porque he hecho lo que hay que hacer. Centros urbanos y luego rodearlos de comida y eso. Vosotros, más oro. ¿Por qué estoy haciendo más aldeanos cuando está claro que no me hace falta? Da igual, más oro. ¿Y vosotros? ¿Cuántos sois? Tres. Más comida. ¿Y vosotros qué hacéis? Madre mía. Tengo que mirar todas las unidades que tenga paradas, por ejemplo. ¿Qué hacéis aquí en medio? A partir de cierto punto me he cansado de repartir a la gente en sus propios grupos. ¿Sabes? Y he dicho vamos para allá. Esto ya está ganado. Oye, huololó. ¡No! ¡Un lobo! Hacerle huololó al lobo. Da igual, seguro que tengo alguna unidad haciendo nada militar. Vosotros, defender a los monjes. Monjes, que nadie... Me está atacando el lobo y se están curando a sí mismos, ignorando muy fuerte al lobo. Míralos. ¡Ay, me pegan! Te curo. ¡Ay, me pegan! Te curo. ¡Ay, me pegan! Te curo. Buen trabajo. Quiero oír esos huololos. ¡Venga! Tío, cuántas estructuras al azar ha puesto. Me encantaba con los coreanos poner torres, sembrar el mapa de torres a lo loco de bombardeo. Es que usaba mucho a los coreanos y bastante a los unos. Porque los unos eran más fáciles y porque los coreanos tenían muchísimo todo lo de pólvora lo tenían. ¿Ya lo han conquistado? Ah, ignorar al lobo ese entonces. Hacerme otro huololó también. ¿Y sabes qué? ¿Cómo se construye la maravilla? No he construido una maravilla yo creo que en mi vida. Ganar por maravilla está prohibido. El lobo sigue a lo suyo, ¿eh? Lo sigue intentando. ¿Qué aldea no tengo parado vosotros? Maravilla. Catedral de Santo Tomás. Necesito tres mil de piedra. ¿Qué he hecho con mi piedra? Construir castillos. Ej. Pero tengo que tener gente que esté dispuesta a ir a coger piedra fácilmente. Como por ejemplo todos vosotros. ¿Dónde hay piedra? Teníamos piedra por algún sitio por aquí abajo. En el mapa lo pone. Hala, iré empezando. ¿Por qué sigo construyendo aldeanos? Míralo. Necesito piedra. He ignorado bastante la piedra y he construido más castillos de los que debería nunca son demasiados castillos. Mejora los recursos que está claro que necesito más. Mejoralo todo. Dame todas las mejoras. Vamos, sobraos. ¿Dónde está la pelea? Ah, esta ciudad es más grande de lo que pensaba. Y angular. ¿Quién le queda al amarillo? Hasta el rojo está atacando al amarillo. Objetivo, defiendo los lugares sagrados. Tengo a dos monjes, son invencibles. Aparte, tendría que tener a dos caballeros, pero no sé qué fue de ellos. Esto sería fácil, construir un castillo en cada zona y está defendido, pero bueno. Contra la inteligencia artificial, por lo menos, ¿qué hacéis vosotros? Ir a defender a los monjes. ¿Qué hacéis vosotros también? Ir a defender a los monjes. Es más, defender este otro sitio. Ah, mis dos caballeros originales están aquí. ¿Qué hacéis aquí? El perro sigue atacándome. El lobo sigue atacándome. Hacerle un gololo a ese lobo. Pues ya está. Y esta torre que todavía no sé qué hace aquí, ¿qué hace aquí? Y vosotros... Yo qué sé. La CPU la tengo que poner en difícil, por lo menos. Pero la primera edad, la verdad es que me ha acojonado. Todo el mundo subiendo la edad feudal mega rápido. Pero bueno, por lo menos en intermedio puedo con ella. No sé a dónde he mandado el ejército, da igual. Tengo a mi gente literalmente parada. Vamos a ganar ya, pero quiero construir la maravilla, no te voy a mentir. Necesito aldeanos que estén par... ¿Vosotros todavía? ¿No os mandé ya a hacer algo? ¿Dónde hay piedra? Madre mía, cuántas cosas abandonadas porque está el mapa sin recursos. Coger oro, yo qué sé. ¿Puedo comprar piedra? ¿Qué me sobra? Comida. Mercado, no distingo la forma del mercado a simple vista. Compra... piedra. ¿Cuánto necesito? Algún aldeano que no esté haciendo nada. ¿Me vais, por favor, a decir cuánto cuesta la maravilla? ¡Tres mil de cada! ¡La hostia! En vinagre. Coger piedra a vosotros. Cómprame, cómprame, cómprame oro. O sea, ya me entiendo. Compra piedra, vende comi... ¡Vende! ¡Vende comida! ¡Oh, Dios! La leoparda, la leoparda. Vende mucha comida. ¿No había una forma de vender más de 100 cada vez que le hago click? Con shift no funciona. O tal vez sí. No sé. Necesitamos... Este juego necesita más límite de población, la verdad. Ya tengo 3.000. Sigue vendiendo. Cuanto más vendes, más baja el precio. Pero bueno, da igual. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Gracias. Ahora sí. Todos mis aldeanos que estén parados, por favor, creo que es... Oh, gracias, robot. Todos mis aldeanos, construyerme una maravilla. ¡No! Iba a construir la maravilla. He limpiado el bosque. No queda un árbol. Necesito más recursos. ¡Más recursos! Me gusta demasiado hacer la economía y ya está. Y los militares, dejarles que la líen par de ellos solos. Ah, avanza esto solo. Como línea de tiempo. Vamos a lo que vamos. No sé si esto es rápido o lento. Imagino que lento. Esto es encefalograma plano. Es curioso. Tenían más puntuación que los amarillos estando muertos. Curioso. Los arrazenos también estaban muy chetos, es verdad. Con los camellos eran una unidad rotísima, me encantaba. Pero sobre todo... Bueno, y los elefantes tampoco te digo nada, ¿sabes? De los persas. ¿Cómo veo cuánto es mi economía comparado con el ejército? Técnicamente, más ejército que economía. Me sorprende bastante. Porque siempre hago así... ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Economía y ejército. Ah, pero... Me gustaba la barra esa en la que se veía la comparativa de ejército y economía. La que un color era más clarito y el otro era más oscuro. Esto, la verdad, es que ya digo, estéticamente es todo muy uniforme, pero tal vez es demasiado uniforme para distinguir las cosas de un vistazo. Puntación de tecnología 3000, luego desarrollado con Salazar. ¡Comida! ¡Madera! Me encanta hacer ahí. Venga, ¿te falta comida al principio? Al principio me falta comida siempre, pero luego me sobra infinita. A lo mejor tardo en escalar, yo creo. Pues bien, podemos echar otra partida, pero a lo mejor me voy a... A lo mejor lo pongo en difícil, a lo mejor intento hacer... ¿Qué preferí, Per? Hacer los... los desafíos estos de... Voy a mirar cómo se llama porque he olvidado el nombre, lo de la... Arte de guerra. El arte de la guerra que te enseñan un poco a jugar de forma un poco mejor, aunque como ya digo, recuerdo bastante, bastantes cosas de Age of Empires 2. Aún así, hay cosas que sé que debería hacer distinto. Pero es que, como ya digo, realmente lo que jugué originalmente más que campaña, más que modo normal, era combate total. Que eso la verdad es que no había mucha gente que lo jugara. Nos especializamos unos pocos en eso. Hay una cosa que me encanta también que se hace en Age of Empires 2 que descubrí recientemente, que es gente que juega en mapa extra mega grande y que juega todos contra todos pero sin luchar nunca dos contra uno. O sea, que solamente se puede luchar uno contra uno. Si te están atacando por dos bandos dices por el chat oye, no, que me están atacando por otro bando tú no me puedes atacar ahora mismo. Y son partidas de horas. Porque siempre estás uno contra uno contra uno nunca te van a hacer lo típico pues matamos a este y luego ya seguimos. son partidas enormemente largas y no sé es curioso de ver. Pero bueno, lo que quiero decir es que es lo contrario justo a lo que jugaba yo. Yo jugaba a saco 20.000 de recursos en todo y vamos a liarla directamente en edad posimperial. Se me daba muy mal escalar. Ahora se me da mejor escalar pero siento que ya no hago mejor, ya no hago bien el combate. Ahora al final ya ni agrupo a las unidades ni nada no me centra en el combate me centra en dejo las unidades por ahí venga, vamos a seguir en mi casita haciendo casas y cogiendo recursos y luego y no he desarrollado la mitad de las tecnologías tampoco que tampoco ha hecho falta yo que sé no sé es raro seguro que contra gente me mataban muy enseguida. O hago otra partida de escaramuza contra ligeramente más más dificultad o arte de la guerra campaña no voy a hacer no os voy a mentir es que me interesa menos el juego en sí está en eso algún día haré una victoria desafío diario victoria logra una victoria por maravilla tú estás chalao se te ha ido la olla ¿quién hace maravillas? nadie hace maravillas eso está prohibido de todas formas comunidad esperte un momento antes de nada porque a lo mejor se pueden ver si la gente ha creado mapas o si hay mapas creados mods no próximamente eso lo quiero ya ah ¿qué planes hay para el hecho of empires 4? ve al sitio web no gracias luego sí eso ¿y no hay editor de mapas por defecto? no puedo crear mi propio mapa y poner hostia ¿sabes lo que quiero jugar? selva negra selva negra ahí sí que no me voy a quedar sin madera pero bueno sí aún así lo intentaré o también me gustaría me gustaría aprender cómo jugar con los mongoles porque los han cambiado bastante desde la Age of Empires 2 y era una de mis razas de mis estas favoritas de mis civilizaciones favoritas escaramuza en selva negra sería la otra opción y la otra opción es aunque seguramente haga algún desafío de arte de la guerra lo que voy a hacer también es una pausa de 5 minutos para levantar el culo que se me está quedando carpeta ¿vale? 5 minutos de descanso un segundo vuelvo y hacemos arte de la guerra y si da tiempo otra escaramuza en selva negra a lo mejor hago un 1 contra 1 fácil de un minuto porque eso voy a tardar na hombre en difícil a lo mejor sí que se resiste un poco más la CPU pero en difícil en selva negra solamente me puedo atacar por un par de posiciones puedo fortificarme ahí o sea que no debería ser muchísimo problema información del último parche visita el sitio web de nuevo quiero verlo dentro del juego 5 minutos vengo ahora ahora vengo voy a levantar el culo volvemos eh he activado el micrófono sí eso es bueno es bueno a veces vamos a hacer el arte de la guerra pero un comentario que han puesto en el chat mamones si el arte de la guerra mandó a un aldeano a la esquina garantiza la victoria Sun Tzu efectivamente o cuando juegas regicida que por cierto no hay modo regicida tampoco como condición de victoria no está regicida pero por qué si eso mola ahí es cuando sí que mandas al rey con un pequeño séquito de aldeanos para empezar a construir tu imperio de nuevo a una esquina del mapa como no me lo puedo creer pero bueno vamos a hacer un poquito de arte de la guerra y luego a lo mejor otra escaramuza uno contra uno que sea más rápida economía lo tengo medio controlado asedio sin embargo sí que menos pero espero que haya más entrenamientos porque yo recuerdo en el 2 metieron bastante más entrenamientos me faltan modos me faltan modos que básicamente Age of Empires 4 lo han querido hacer como Age of Empires 2 2 me faltan cositas que me gustaba jugar en Age of Empires 2 la verdad y nomadas tío nomadas hubiera molado pero de todas formas honestamente las cosas que han cambiado algunas de ellas están interesantes elegir cómo avanzar de edad tener que construir algo para avanzar de edad tiene sentido así depende de los aldeanos que pongas no depende de la edad si el tiempo pasa y tú puedes seguir a lo tuyo tienes que sacrificar aldeanos para avanzar de edad si quieres avanzar más rápido claro la gente que hace el típico construir el castillo con un solo aldeano para avanzar de edad lo va a tener chungo un aldeano construyeme la maravilla bueno la maravilla no el edificio de avanzar de edad honestamente la partida que he jugado y el tutorial y eso y lo que ya he visto me gusta el Age of Empires 4 bien por ahora pero me faltan me faltan modos me faltan modos y me faltan mods y que la gente pueda desarrollar sus propios mapas para hacer un típico mapa porque al final estaba un poco viciado nada más que jugar al forest nothing bosque literalmente sin nada más que árboles y una maravilla no una maravilla no una zona para controlar una no se llamaban maravillas se he olvidado como se llamaban en el medio voy a decir maravilla también para controlar y había que llegar a eso o destruir a tus enemigos y tenías que hacer venga talar árboles a casco porro parece una tontería pero tenía su itringulis vamos a hacer economía básica a ver como es el modo este del arte de la guerra pero vamos para allá ah mira va por tiempo aprende a cursar un edificio distintivo y avanzas de la edad oscura a la edad feudal vale entiendo ok fácil misel jener algo que decir ah no se ha entrecortado primero concéntrate en poner a tus aldeanos existentes a recolectar comida de las ovejas cercanas me falta un jabalí que también puedas atraer para también tener un poquito más de comida que eso no lo hacía bien la gente casi nunca mientras tus aldeanos trabajan envía a tu explorador a que inspeccione la zona en busca de recursos adicionales cuando encuentres más ovejas llévalas a tu centro urbano con tu explorador para que los aldeanos siempre tengan comida que recolectar los ciervos no haya una manada una manada de ciervos ordena a tus aldeanos que les den caza ah nunca no he ido por los ciervos en la partida anterior una aldea en aumento necesita más edificios para sustentar a su pueblo un molino al lado de los ciervos no lo había pensado esto es distinto puedes aumentar la velocidad de recolección de tus aldeanos investigando nuevas tecnologías en tus edificios económicos por ejemplo las técnicas de supervivencia hacen que tus aldeanos cacen más rápido y transporten más comida pero solamente de animales de caza cuando tengas suficientes aldeanos construye un edificio distintivo y avanza a la siguiente edad cada edificio distintivo otorga distintas ventajas así que elige con cuidado me mola la iglesia esta con el pequeño huertico ahí al lado cuando finalices tu edificio distintivo tu aldea pasará a la siguiente edad para seguir creciendo pero no me han hablado de la madera ¿ahora? ¿no? tal vez las ovejas debes producir muchos aldeanos y recolectar bastante comida y oro como para elegir un edificio distintivo y avanzar a la edad feudal buena suerte pero esto es más un desafío que no que te expliquen bien técnicas guays me han explicado técnicas pero no me han explicado tantas técnicas como me gustaría comienza ordenando a los aldeanos ah bueno si me explican coleten comida de las ovejas y a continuación pon en cola más aldeanos en tu centro urbano usa a tu explorador para inspeccionar la zona en busca de recursos adicionales vale vosotros dos que hacéis que no estáis recolectando comida segundo alguna oveja más ciervos pero y que me dices de las vallas los ciervos son ligeramente más dos o menos al azar tus reservas de alimentos eternamente construye un molino junto a la manada de ciervos cercana y empieza a cazar tus otros recolectores de comida pueden unirse a los cazadores cuando ya no queden ovejas envía a tu exploradora a buscar a los ciervos más próximos a tu centro urbano no sé si tres aldeanos por ciervo y por oveja está bien no ahora tan pronto para construir un campamento minero cerca de la veta de oro más cercana no tengo no puedo pronto 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 oye la oveja que lenta va pero los ciervos no he podido crear un molino para los ciervos tal vez no tenía que haber construido este campamento madero ya que estamos muy cerca porras 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 voy a hacer un tiempo de mierda necesito ese molino ya tengo el molino lo sé me está diciendo que haga todo a la vez el tutorial ay dios han pasado 4 minutos 35 ya cuánto era cuánto era el límite de tiempo como 5 minutos o algo así para avanzar ni de coña me da de oro en 2 minutos y 20 bueno pero no ni de coña tenemos la madera realmente no necesito madera para avanzar a la edad ¿verdad? no bien hecho lo cual quiere decir que puedo ignorar la coña investigar técnicas de supervivencia para lograr que tus cazadores sean más eficaces técnicamente puedo ignorar la la madera es una cosa que no había pensado si quiero avanzar de edad rápido no es ideal porque luego la necesitas si quieres hacer granjas pero bueno vamos a cazar y podría ¿cuánto necesito de oro? 200 ya tengo el oro esto es una locura pero pero el tiempo aún me da 5 minutos 10 entonces este contador es mentira salir directamente a cazar ciervos comida ¿cuánta necesito? 400 dos aldeanos y ya no más a lo mejor no los tenía que haber sacado y en cuanto tenga la comida directamente a construir todas las maravillas el edificio como se llame vamos voy a hacer la abadía de los reyes que no la construí antes tengo aldeanos no te preocupes pero esto es una forma muy rara de jugar porque así realmente en una partida no vas a jugar necesitas seguir teniendo madera necesitas seguir teniendo oro ala todos aquí 419 esto es un poco raro el tiempo de la cinemática debe contar sí más aldeanos no puedo crear aldeanos porque literalmente no estoy consiguiendo más comida estoy centrando todos mis esfuerzos en crear esto oye se puede girar la cámara sería un concepto nuevo y extraño y confuso no creo que me dejen no no veo ninguna combinación de botones pero molaría ver los edificios en todas las direcciones son bonicos hemos ganado ahora podéis ir a hacer lo que estabais haciendo los ciervos deberían descomponerse si los dejas mucho tiempo sin recolectar o sea que esto no es una buena forma de jugar al juego pero hemos avanzado de edad para lo que me sirve pero pero es que no veía que tenía que hacer 21 aldeanos no leo los letreros me dicen avanza a la segunda edad vale avanzo a la segunda edad ya ya fallo mío pensaba que con avanzar a la edad me vale lo habría hecho si hubiera leído las cosas de leer hay que seguir construyendo aldeanos básicamente la cosa hubiera sido hacerlo como lo he hecho que lo voy a repetir pero simplemente los nuevos aldeanos a construir a construir a construir por cierto necesito 21 aldeanos con dos casas tengo porque tengo 30 de límite de población o sea que eso no tengo que cambiarlo dos casas está bien puede que incluso con una me valga y así tardo menos y desperdicio menos recursos la vista de túnel completamente no me he fijado que había que hacer 21 aldeanos porque quiero 21 aldeanos yo que sé pero vamos a crear 21 aldeanos esta vez lo sé vamos lo sé lo sé no voy a construir el centro este esta vez es tontería entrega la comida ni de coña están cerca 20 hay que crear dos casas hay que crear dos casas otros recolectores de comida pueden unirse a los cazadores cuando ya no queden ovejas la caza expondrá a tus aldeanos a posibles ataques pero los ciervos constituyen necesito esa madera una comida más rápida más rápido que las granjas que las granjas los arbustos de bayas o las ovejas vamos 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 bien hecho tu molino ya está terminado planteate investigar técnicas de supervivencia para lograr que tus cazadores sean más eficaces interesante concepto voy a decir que no necesito esa madera nos hemos dejado la abeja un poco a medio ¿no? ¿qué más da? 50 de madera ya tengo 50 de madera vosotros dos vais a venir aquí tú vas a hacerme la casa que me falta técnica de supervivencia necesita madera lo cual no la necesito vale técnica de supervivencia sí la voy a desarrollar oro necesitamos oro necesitamos oro necesitamos oro necesitamos oro necesitamos oro pero no mucho oro cuando tenga el oro volvemos a madera desarrollo las técnicas de supervivencia es más vamos a llegar a tener lo suficiente volver a la madera ignorarme madera es bueno ¿quién está parado? ¿qué cojones? haces parado mata a la oveja vosotros ¿cuánto le queda a esta oveja? usualmente se puede hacer clic en el recurso para ver cuánto le queda al recurso pero no lo veo 6, 7 no está no le puede quedar mucho a esa oveja venir hasta esta otra oveja maravilla o como se llame 4, 200 tú solo eventualmente llegarás al oro antes de que tengamos la comida pero ahora ya tenemos que ir a comida pero hay que desarrollar más aldeanos ¿qué prefiero? ¿21 aldeanos primero? o o la maravilla mierda y esto cuesta oro necesitamos un par más en oro el campamento maderero al final como lo necesito para ligera más eficiencia necesitamos más gente en comida 2, 5, 5 y 120 1 en oro casi tenemos 2 en oro ya no más 17 18 19 20 21 fuera mentira un aldeano más porque uno de los que tengo de mi población es el explorador vale con esto deberíamos tener esta oveja más que alguien la mate oveja ven lo más cerca posible para ser un poco más eficientes gracias un aldeano tiene que construir un aldeano tiene que construir 400 necesito más comida tal vez tenía que haber pasado de madera ya no voy a llegar tienes recursos suficientes como para construir un edificio distintivo pero también necesitas más aldeanos para completar este desafío todos los aldeanos todos todos los aldeanos construir todos los aldeanos construir no voy a llegar creo y aún me falta tengo que crear estos dos aldeanos no voy a llegar por los pelos la medalla de oro demasiada madera pero puedes aspirar a la de plata o bronce incluso demasiado oro también al final no quite gente del oro a comida después es un desafío chungo de narices pero realmente no se juega así el principio no del todo por 15 segundos no mentira el aldeano está saliendo ahora literalmente hay que construir aldeanos todo el tiempo siempre de todas formas ya digo esto realmente para juego juego real no sirve del todo salvo que haya una fórmula en el que pero pero eso es lo que me gustaría que me explicaran este es el orden de hacer las cosas primero campamento maderero y pones a 5 personas en ahí luego la comida seguramente primero los 6 aldeanos a la oveja después los nuevos a construir campamento maderero después al oro después al molino o algo así y cuántas unidades en cada uno eso sería o mejor un poco demasiado específico pero lo que sí que me gustaría realmente saber cómo sería el comienzo óptimo aquí es un poco más descubrirlo tú mismo o literalmente pon a todos a lo mismo como he hecho yo al final para aprender a rusear la edad cómo subir rápido de edad cuál sería y además que no tengas que luego esas unidades dejarlas de quitarlas de la madera sino seguir en la madera y ya está y luego aumentar 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 algo típico sabes como en la primera edad deberías tener 10 en madera 10 en comida y 5 en oro o algo así sabes en la segunda edad deberías tener 15 15 20 y 5 en piedra o algo así sabes esos números me gustaría saber más o menos dónde está para ser un poquito más óptimo la cosa pero a ver la economía avanzada aunque dios lo de economía a lo mejor voy a ver los de asedio a ver qué sale bla 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 cómo construye una economía en auge y avanza la edad imperial de todas formas creo que voy a hacer escaramuza ya dentro de poco quiero matar gente no ver a ver si puedo rascar unos cuantos segundos 10 minutos para el oro 20 minutos para el bronce esta base es larga cuando te encuentres a salvo podrás centrarte en la economía en lugar de tu fuerza militar resulta arriesgado pero si tienes éxito puedes acumular grandes cantidades de recursos para aplastar a tus enemigos empieza poniendo en cola aldeanos en tu centro urbano y comerciantes en el mercado un mercado envía a los aldeanos inactivos a obtener recursos solo tú puedes decidir cómo dividir a los recolectores entre comida no quiero decidirlo yo dímelo tú pero intenta centrarte en metas a largo plazo y reasigna a tus aldeanos cuando sea necesario esto es un tutorial quiero aprender no te preocupes eso sí lo sé hacer no mercado siempre siempre comerciantes desarrollé tarde en la otra partida investiga tecnologías económicas para lograr que tus aldeanos sean lo más productivos posible nunca esto aumentará la velocidad de recolección vital para tener éxito la pregunta es qué bebida energética tengo que comprar para aumentar mis pulsaciones por minuto queremos entrar en matriz rollo coreano y hacer sí pa 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 uh río debes producir un gran número de aldeanos y comerciantes y construir un edificio distintivo para avanzar a edad imperial ¿dónde está el mercado para comerciar por cierto aquí mercado en primer lugar debes asegurarte de que el centro urbano y el mercado estén produciendo aldeanos y comerciantes esto no es el mercado es el centro urbano ¿dónde está mi mercado? mercado mercado vale no sé de qué estás hablando pero vale ¿dónde están mis aldeanos? no tengo inactivos realmente estoy creando yo mis propios aldeanos ¿dónde va a ir mi nuevo centro urbano? ¿dónde va a ir? y se pueden hacer en la segunda edad eso no lo comprendo era algo de la edad de los castillos lo juro tú eres un centro urbano ya no tendríamos oro por algún lado tenemos piedra aquí pero ya están recorretando piedra y oro realmente no sé dónde puedo ponerlo esto voy a tardar más de lo que el juego quiere pero es que no veo ningún sitio evidente para hacer cosas pero es que ¿tengo algún explorador? ¿esto hubiera ayudado? eh mira puedo a ver puedo ponerlo donde quiero que mire ahora sí aldeanos que están sin hacer ni el huevo aquí hay mucho árbol va a ser ahí y ¿sabes qué? tú vas a construir un segundo mercado y lo vamos a poner aquí al lado del primero más o menos y necesitamos más gente en ambas cosas ¿qué necesito para avanzar de edad? dos cuatrocientos y mil doscientos comida y oro lo demás no importa las tecnologías económicas cuestan oro pero resultan cruciales selecciona tus edificios económicos e investiga las tecnologías que necesites necesitarás mucha comida para producir suficientes aldeanos y avanzar a la siguiente ¿dónde está mi molino? construye muchas granjas para garantizar un suministro constante de alimentos ¿tú qué eres? a lo mejor esto es lo de avanzar la edad calla esto es una casa ¿verdad? ¿una cabaña de caza? no conozco no sé creo que soy mongol esto es un campamento maderero no es un molino ¿la cabaña de caza es lo que hace el molino? en auge pues potencian tus ingresos de oro y se producen en un edificio distinto al de los aldeanos por lo que puedes producir ambas unidades a la vez ya las construyan pero la cabaña de caza creo que funciona distinto no es igual pero tiene otro nombre va pero si no tengo madera no puedo hacer granjas a por madera a por madera vosotros ya estáis yendo a por madera me parece muy bien más nuevo no reconozco la forma de estos de estos mercados creo que voy muy lento de narices esto ha empezado perdido para empezar ¿y quién está vagueando? ¿tú qué haces vagueando? tú vas a ir a por comida que por cierto al lado del centro urbano también puedo hacer comida y lo haré cuando tenga más madera hasta que no tenga más madera no puedo casas he construido un centro tengo más población selecciona el mercado ya estoy creando vale no estoy creando en este momento específico lo sé por eso estoy esperando a que salga este tres casas necesitamos más madera casi estamos y el oro necesito más gente en oro a partir de otra vais a por el oro madera creo que tengo comida la que necesito para la madera para las granjas vale tú vais al oro o los otros van a madera y eventualmente a comida ok podemos hacer algo más oro más oro pero a lo mejor no voy a hacer más comerciantes ¿eh? y aquí podría crear muelles para coger comida también no me dejan ni construirlos no puedo vale ah no pero es que aquí se cogen directamente como están haciendo esta habría que construir una granja de estas como se llame me has construido las casas muy bien una más y vas a la madera oh no lo he puesto descentrado barderé en el infierno pero da igual me está diciendo más comerciantes más 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 comerciantes madera ya no más necesitamos piedra esto está desarrollado no el oro tiene que guard tengo que guardármelo ya con estas tecnologías me quedo en todo caso desarrollo más mercaderes y punto pelota población tenemos 90 deberíamos tener posiblemente suficiente tú el explorador se va a la punta del mapa piérdete ahí teníamos aquí cosas casa de alto comercio lo que es que luego tienes objetos tienes luego edificios que no valen no valen para nada realmente cabaña de caza y me cazáis a estos ¿cuántos recursos necesito? ¿dónde está el tiempo? 10 minutos 30 voy 7 minutos 3 me falta la comida no necesito más camellos solo necesito comida no, más comerciantes no, el oro lo tenemos tonto lava déjame tranquilo espérate un momento hay que entrenar 80 aldeanos porras sabía yo que algo por algún lado me le iban a meter más aldeanos entonces vale vosotros hacéis más aldeanos y tú también estás haciendo más aldeanos pero vas a hacer aldeanos que vayan para allá vale vale y hay que crear 30 comerciantes ¿pero para qué tantos? toma por culo comerciantes a casco porro joder no miro los objetivos nunca y me la lían con eso en cuyo caso el oro necesito comerciantes realmente mandar aldeanos al oro es tontería porque con los comerciantes vas a tener lo que sí que tú qué estás haciendo parado matar ciervos no oro solo ciervos y esto incluso no hacía falta mejorarlo otro mercado para poder hacer los que me faltan son unas condiciones muy exigentes incluso a lo mejor tendría que haber hecho un tercer centro urbano si hubiera visto eso antes cuando tengamos mi corriente de comida empiezo a hacerlo pero no lo voy a poder terminar a tiempo y aún así no voy a tener los aldeanos y los comerciantes suficientes piden un trillón vale aldeanos crea aldeanos siempre estar creando aldeanos un tercer centro urbano me había venido bien fracasado otra vez pero la plata la conseguiré que algo es algo vosotros mierda gasté un poquito de oro enseguida la comida la comida se fue a la porra rápido hacer comida en sitios aleatorios tengo que haber hecho más comida más rápido 302.340 esto esto no sé lo que hace cata crocker solo existe ese edificio todo el mundo a ese edificio gente parada no en mi pueblo y hace falta 5 aldeanos más se van a construir eventualmente están en la lista de espera cuánta es la media de plata 15 minutos tiempo de sobra y ahora que habéis construido este edificio el baile de la derrota que necesito más casas me cago en la renfe mierda he cogido hasta comerciantes quieres casas toma casas 140 aldeanos nada más sin militar da igual 3 mercados 3 claro pero esto lo sé ahora esto lo sé ahora y gente que no sepa un poco por qué ha fallado el tiempo no sabe deducir a lo mejor con el tutorial este necesitas 3 mercados si quieres hacer este desafío y 3 centros urbanos y también no me he dado cuenta de tener el caballero para explorar vamos a poner asedio básico y pongo una partida normal que yo ya voy a lo mío realmente no hubiera hecho falta que hubiera creado tantos aldeanos pero no la verdad es que sí el juego me exige tantos aldeanos yo qué sé bueno también realmente los comerciantes han ocupado mucho espacio ahí de de número de unidades eh si lo hubiera hecho de otra forma si hubiera ignorado las ventajas del oro y hubiera ido nomás que a comerciantes lo hubiera hecho posiblemente no me fijo tampoco en el límite de unidades explícame cosas a medias en este desafío aprenderás a usar armas de asedio para destruir un campamento fortificado 80 aldeanos y 30 comerciantes son 120 unidades de comercio solamente emplea arietes para derribar fortificaciones cuando investigues la ingeniería de asedio tus soldados podrán construir sobre el terreno y no es el último de economía a varias unidades dentro de un ariete para mantenerlas a salvo de las flechas hay verdad nunca lo hago voy a lo yolo las son idóneas contra unidades enemigas pero no son eficaces contra los muros si que revientan si es para lo que lo uso no realmente para edificios pero si para muros voy con los lanzadores grandes pero cuestan tres unidades ahora recuerda recuerda todo lo aprendido durante esta introducción construye las armas de asedio adecuadas para usarlas contra las fortificaciones y las fuerzas defensoras de tus enemigos con tácticas y elementos de asedio superiores podrás derribar cualquier la pregunta es ¿cómo se pone el truco de spawnear un coche? tu objetivo para este desafío es destruir el campamento de tu oponente hostia cuánta altura juego vertical no lo comprendo spawneemos un coche y así ganamos rápido esos árboles apareciendo y desapareciendo aprovecha el poder destructivo de tus armas de asedio para arrasar el campamento enemigo si somos los mongoles que nos gusta mucho arrasar en la anterior creo que a lo mejor éramos chinos no mongoles pero se parecen derrota a los ruskis wow mira lo elevado que está esto que interesante cuéntame más no lo voy a hacer la verdad no ah no esto es combate básico y esto es asedio básico pensaba que había tres de economía y dos de combate asedio ¿quién utiliza muros? nadie utiliza muros en este juego solamente torres y castillos vamos a hacer una escaramuza ah preajustes un momento atrás todos contra todos de todas formas aquí me falta regicida nómadas y cosas así no pues uno contra uno dos contra dos no vamos a ser rusk o sea sacro imperio ¿cómo se llame? por probar esta otra civilización o los mongoles no los mongoles es que se forman un poco distintos algo más o menos normal contra los sultanato de deri por ejemplo en difícil y ahora seguramente sí que sea más complicado mapa bueno a ver juego no 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 cambiar mapa selva negra mediano pequeño pequeño estaría bien bioma El típico La típica selva negra En el desierto de Gobi Eso es todo Me gustaría poder cambiar mi color O el color depende de la civilización, no Porque no puedo cambiar tampoco el color Quiero no ser siempre azul A mi me gustaba más ser verde O el azul este Celeste que había Me gusta elegir mi propio color Eso es todo Eso es todo amigos Son opciones que no sé por qué no ponen No podrían ponerlas Vamos a ver lo que sale Un uno contra uno en difícil Si lo he cambiado bien De alguna forma soy el equipo 2 Y a ver si no la lío mucho para empezar Rápido, construir todos Vamos todos a por los ciervos Todo el equipo Pasemos de madera Pero no sabía lo de los ciervos Lo único que me ayuda es lo de los ciervos No sabía lo de los ciervos Lo de los ciervos es interesante Pero los jabalíes eran más arriesgado Y por lo tanto más entretenido Porque podías morir Y me duele el culo de estar sentado Vamos para allá Matemos a esta oveja Todos juntos Y volvamos para acá Dios, cuánto recurso tengo aquí Lo que pasa es que ciervos a lo mejor no hay No he cogido esta oveja con el explorador Ah, pero he encontrado He encontrado otras dos Rápido, rápido Cógeme ovejas Porque a lo mejor en este mapa no va a haber ciervos ¿Sabes? Espera Y ahora que tenemos las ovejas Nos vamos de paseo Necesitamos madera, señores Ha llegado la hora de ir a coger madera a alguien Y otro, alguien que me construya dos casas Que lo había olvidado O una Y hay más ovejas por aquí deambulando Qué raro También podríamos Debería hacer el molino aquí entonces Supongo Pero mientras tengamos ovejas No nos hace falta Estáis yendo por madera, sí Tenemos para una segunda casa también Perfecto Más gente, más mejor Espero que cuando maten a una oveja Pasen a la otra, ¿no? Debería ser así Es lo suyo ¿Qué es esto? Podemos hacer explorador Podemos hacer un prelado Unidad de apoyo Sin capacidad de combate Inspira a los aldeanos Puede coger reliquias Hostia, eso es bueno Y capturar lugares sagrados A partir de la de los castillos Chachi Mira, sí que hay ciervos entonces Pero están por ahí lejos Me llevo 20 ovejas detrás Empecemos con el oro Matan a las ovejas a palazos Pensarán que así es menos cruel Pero le han apaleado Queremos silvicultura Necesito oro Vamos a desviar la atención al oro Hemos encontrado enemigo Espero que no me roben mis ovejas Nadie está escurriendo bultos Sin hacer nada 200 200 de oro Tengo a poca gente en la madera Pero lo voy a sacrificar Ya que todavía no necesito granjas Vamos a por el oro Hagamos las estrategias Que a lo mejor son válidas A lo mejor no Esta se ha domesticado Solo a la cabra Mientras tengamos ovejas No hacen falta granjas Ni la mierda esta Que tampoco sea tan buena realmente Pero el molino lo dejo creado ya Si no lo tengo que hacer luego Y puedo investigar mejoras Las mejoras Las podía haber investigado Bueno si Eso hubiera sido útil Pero al estar tan cerca Las ovejas Tampoco es tan útil 200 de oro Un día de estos No estoy haciendo aldeanos No puedo no hacer aldeanos En ningún momento Fallo mío Vale que gasto mucha comida Pero siempre hay que hacer aldeanos Más comida Más oro Madre mía Esta zona está sembra Estos símbolos de fuera No sé Que son Como imitando un mapa Me se están acabando las ovejas Al final no ha sido Tanta tontería Tener que hacer esto El molino Casi 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 Actúa como un herrero Herrero Vamos Sin lugar a dudas Y ahora ya vamos a volver A la madera Por cierto Cuando Desarrollemos aldeanos Y vosotros En cuanto Ah me queda una oveja Cuando matemos a esa oveja Ya vamos a otra cosa Y luego necesito más casas Más casas Vale 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 No estoy creando ejército Debería tener un poquito de ejército Solamente por si acaso Un cuartel Por lo menos un cuartel Ahora No sé si me gusta Que las tecnologías Estén aquí puestas Las cosas de construir Por edad Lo prefiero por Económico Militar No por edad Puede que se entienda Mejor así Pero Prefiero Económico Militar Ya está Eso es todo Es la única división Que necesito Ojalá lo pudiera cambiar A lo mejor se puede No lo sé Necesito Un cuartel Necesito Un cuartel Pero claro Quité a la gente De la madera Aunque la he vuelto a poner Vamos a empezar A recortar piedra también Aunque sea Empezar Solo Más ovejas Siguen apareciendo De la nada Gracias a Dios Mira Y aquí todavía hay otra Tenemos herrero Que ahora mismo No voy a utilizar Pero bueno Vosotros estabais cogiendo oro ¿No? Pues ahora sois de madera Nah Sois de oro Piensa Piensa ¿Qué quería hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué me faltaba? ¿Cuánta piedra tengo por aquí cerca? ¿No? El cuartel Darme madera Y si no tengo madera No me voy a hacer granjas Tengo que volver a enfocarme en la madera Ahora el tutorial me ha explicado Que no me centré tanto en la madera Para empezar Pero yo quiero mi madera Que por cierto La inteligencia artificial sigue en la edad 1 Interesante Y técnicamente es tan difícil Eso es bueno Pero podría estarme mandando Enemigos Y mi explorador ha muerto Pero Necesito explorar Un explorador por favor ¿Qué haría el zorro? ¿Vosotros? ¿Todavía queda ahí algo Que rascar? Este es el cuello de botella Pero puede que haya otro Por mi lado Vale El explorador ha salido ya Explórame el centro del mapa Que no sabemos lo que hay Y vuelve Vosotros Ya habéis terminado Fantástico La horticultura eventualmente Me va a hacer falta Esto me va a hacer falta también Vamos a desarrollarlo Casas Necesito también casas Necesito volver a poner Que los aldeanos Aparezcan cortando madera Necesito el límite de población Ya de nuevo Vamos a hacer Un par de casas más Por favor ¿La enseñanza de Sun Zután Resulta de útiles? Sí y no Porque yo creo que a lo mejor Como estaba Tampoco estaba tan mal Mercado no me hace falta Porque no hay mercado neutral Si hay mercado neutral Es una cosa que han incluido En este juego Qué interesante Cuéntame más Lo he puesto muy cerca Demasiado tarde Ya está ahí Para ser construido Que le den El que está construyendo las casas Luego ayudará a este O sea que De hecho el que está construyendo las casas Ha decidido hacer el mercado Porque creo que lo tiene seleccionado todavía No importa Hostia Somos No me he fijado Qué tecnologías tengo Como civilización Árbol tecnológico Dificulta 2 ¿Qué tenemos así de extraño? Ah sí El transkenete ese Que no sé lo que hace Sin armadura Con espadas a dos manos Efectiva en ejércitos mixtos ¿Qué es un ejército mixto? Ataque cuerpo a cuerpo Con daño en área Pero poca salud Interesante Pero no serán muy rápidos O sea que realmente ¿No sería mejor caballos? Establo ¿Y qué arqueros tienes? Artilleros manuales Creo que me podría convencer Para ir a artillero manual esta vez Caballeros ¿Sabes qué? Vamos a ir a Posiblemente ballesteros O artilleros Caballeros Y la unidad esta nueva es rara Es una especie de bárbaro raro ¿Puede? Vale He visto que tengo Un aldeano rascándose la minga Ah es cierto Ayuda con las obras ¿Qué estaba haciendo? Ahora no tengo confianza En lo que estaba haciendo No sé Qué estaba haciendo Ni por qué ¿Qué necesitaría Si quiero avanzar de edad de nuevo? 1200 y 600 No me acordaré jamás O sea, ¿que hace falta más oro? O sea, ¿que hace falta empezar a poner granjas? Centro urbano Podemos hacer centro urbano En la segunda edad Ajá Pienso que es una cosa de la tercera edad Pero me falta piedra Que empecé a coger Pero no estoy cogiendo casi nada realmente Creo que he enviado demasiados a la piedra Un par en oro Qué raro no estar haciendo granjas Vale Por aquí Madre mía, ¿cuántos recursos al principio? Más oro Más oro Creo que he comprado comida sin querer Porque he hecho click en donde no era al principio Aquí desperdiciando cosas ¿Sabes qué? Lanceros No voy a hacer lands no sé cuántos Por ahora Lanceros Por si tienen caballos No tengo nada contra caballos Además son baratos Y ahora mismo tampoco estamos pa' gastar Casas Por el momento tenemos Estoy empezando más lento que normalmente Después de seguir los consejos de Sun Tzu y su padre Necesito más madera para controlar la producción Yo voy a granjas y solo granjas Y no me saques de mis granjas No puedo cambiar la forma de jugar Ah mira, 3 minutos 40 Hijos de perrilla Por eso estáis en difícil Mamones Mi comercio Os maldigo No esperaba que me veis por aquí ¿Y mi explorador no os ha visto? No lo sé Deja a mis comerciantes Me la van a liar Explorador vuelve a casa por navidad Voy a tener que empezar a hacer granjas dentro de poco Pero estoy preparado para ello Estoy preparado para avanzar de edad Ni de coña Tiene más que yo Tiene más gente que yo Interesante Vamos a combatir fuego con Tocar los cojones mucho ¿Puedo hacer un centro urbano aquí? No Vale, tengo un plan Voy a perder ya Por no haber hecho ejército pronto Construir, construir, construir rápido Tengo que hacer caballeros Son mejores que los lanceros Me van a joder mi comercio, macho No puedo tener comercio Una lástima ¿Puedo distraer mientras mis arqueros se generan? ¿Cómo hago que la gente vuelva al centro urbano? No lo sé Mis arqueros no van a ser suficientes ¿Por qué no estoy haciendo caballeros? Voy a perder Tengo interés por ver que realmente tienen su base Voy a perder a base de un rush de la segunda edad Al cual no estaba preparado No esperaba tampoco que venía por aquí Pero como tío pensaba que venía por aquí Estaba preparado un poquito por aquí Ni siquiera Realmente estaba muy preparado por aquí No puedo generar suficientes ¿Cómo puedo hacer que... Dar la alarma? Había alguna forma de dar la alarma Pero no sé cómo se hace Para que la gente vuelva al centro urbano No sé cómo se hace Quiero dar la alarma para que me sal... Tendré que hacerlo a mano Pero había un botón para dar la alarma Estoy seguro No será en el aldeano ahora mismo No encuentro... Solía haber un botón de... ¡Volver! ¡Meteros todos en el centro! En el centro urbano porque disparan más rápido Y joden a estos Nah, ya está fastidiada Y no sé si estoy sacando las tropas tan lejos Nunca van a poder reunirse Había olvidado hacer milicia para empezar La CPU no avanza muy rápido Lo que pasa es que crea milicia antes que yo Estoy... Nah, no puedo ganar Está perdida ya Qué fallo más grande Y mira que tenía localizadas Las tres Hay tres entradas a mi base No dos como pensaba Eh... Pero claro No he esperado ataque tan de pronto Digo, voy a hacer comercio Y ya luego sí eso, ¿sabes? Y con lo poco que había empezado a desarrollar Nah... Una lástima Veamos como todo arde en di... En intermedio me las follo Claro que también tenía un aliado Que estaba a lo mejor sacando unidades él todo el rato Para tocar las narices Aunque aún así mi base estaba bien fortificada En plan de tengo mucho militar Aquí no me tocan En esta partida he intentado empezar distinto No he hecho militar Para empezar Se me ha olvidado Honestamente se me ha olvidado Estaba pensando en lo otro Y ahí es cuando la hemos liado Contra una CPU difícil debería poder Eventualmente De hecho Este ataque ni siquiera va a terminar de triunfar Pero claro No tengo recursos para hacer nada He decidido que le den al oro Y comida Tampoco tengo que armó Mata a estos aldeanos Hemos sido engañados Yo no tengo la culpa Me daba el sol en la cara Exijo un recuento de votos No se ha visto Ups Pero bueno Tiempo al tiempo Supongo que tendré que seguir haciendo el arte de la guerra Para que me dé súper buenas recomendaciones Como quita todo el mundo del oro Vale Vamos a no hacer eso Vamos a no hacer eso Estaba bien como estaba No quiero No me hace falta subir a la segunda edad tan rápido Lo importante es tener los recursos para poder hacer Lo que he hecho antes Unas barracas Sacar a la gente Antes de pasar a la segunda edad Que luego lo he hecho en la segunda edad Y ya podría haber estado sacando milicia y cosas También tengo que practicar con cada una de las civilizaciones Para ver Porque con los ingleses Sé que si voy a arqueros Voy a hacerlo bien Porque los arqueros De tiro al arco Son la unidad especial Generalmente De los ingleses Aquí creo que también ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, debería tener sentido Pero Lo que sea No, se me ocurren más excusas Así que voy a cortar Mañana En principio No sé qué hacer Así que si se me ocurre algo Ya veremos Si no Pues no veremos Pero seguramente haga algo No sé exactamente el qué Recomendar juegos Si eso Aunque tengo cosas que jugar Lo que pasa es que me tengo que poner Mañana puede que hagamos algo Si no, el lunes volvemos con Monos Y con Pokémon Y eso Chau Hasta mañana Adiós O pasado Adiós